Usted está por escuchar la historia más increíble de su vida. Mary Catherine Baxter es una humilde sierva del Señor que fue sacada de su cuerpo por 40 noches consecutivas y fue llevada por Cristo en una excursión del infierno. Lo que ella vio y escuchó es una experiencia increíble. Mientras la narradora Ruth Serrano de Rodríguez les describe esta increíble historia. Abra su corazón para recibir un mensaje del Señor. En marzo de 1976, mientras oraba en mi hogar, tuve una visita del Señor Jesucristo. Había estado orando en el Espíritu por varios días cuando de momento sentí la presencia real y verdadera de Dios. Su poder y gloria llenó la casa y una luz brillante iluminó el cuarto donde estaba orando y un sentimiento agradable y maravilloso vino sobre mí. Habían luces que fluían en ondas, rodando y doblándose sobre y fuera de sí. Era una vista espectacular. Luego la voz del Señor me comenzó a hablar. Él me dijo, Soy Jesucristo, tu Señor, y quiero darte una revelación con el fin de preparar a los santos para mi venida y para restaurarlos a mi justicia. Los poderes de las tinieblas son reales y mi juicio es verdadero. Hija mía, te llevaré al infierno por mi espíritu y te enseñaré muchas cosas que quiero que el mundo conozca. Yo me manifestaré muchas veces a ti. Sacaré tu espíritu de tu cuerpo y te llevaré verdaderamente al infierno. Yo quiero que escribas un libro y relates las visiones y todas las cosas que te revelaré. Tú y yo juntos caminaremos por el infierno. Haz un registro de estas cosas que fueron, son y están por venir. Mis palabras son verdaderas, fieles y de confianza. Yo soy el que soy y no hay otro después de mí. Querido Señor, le grité, ¿qué quieres que yo haga? Todo mi ser quería gritarle a Jesús para reconocer su presencia. La mejor manera de describir lo que me pasó fue como que su amor vino sobre mí. El amor que sentí fue el amor más hermoso, sereno, lleno de gozo y poder que jamás había experimentado. Comencé a alabar a Dios. De pronto quería darle toda mi vida para que Él la usara, para así ayudar a salvar a la gente de sus pecados. Sabía por medio de su espíritu que el que estaba conmigo en el cuarto era realmente Jesús, el Hijo de Dios. No puedo encontrar palabras para expresar su presencia divina, pero yo sé y estoy segura que era el Señor. He aquí, hija mía, dijo Jesús. Te voy a llevar al infierno por mi espíritu para que puedas hacer un registro de su realidad, para que digas a toda la tierra que el infierno es real y para que traigas a los perdidos de las tinieblas a la luz del Evangelio de Jesucristo. instantáneamente mi alma fue tomada de mi cuerpo. Jesús y yo ascendimos fuera de mi cuarto hacia el cielo. Yo me daba cuenta de todo lo que estaba aconteciendo a mi alrededor. Miré hacia abajo y vi a mi esposo y a mis niños dormidos en nuestro hogar. Era como que había muerto y mi cuerpo había sido abandonado en la cama mientras que mi espíritu iba con Jesús hacia arriba por el techo de la casa. Parecía que todo el techo había sido enrollado hacia atrás y yo podía ver a mi familia dormida en sus camas. Sentí el toque de Jesús mientras decía, no temas, ellos estarán seguros. Él supo mis pensamientos. Trataré, hasta donde mis habilidades me permitan, de contarles paso por paso lo que vi y sentí. Algunas de las cosas no las entendí. El Señor Jesús me dijo el significado de la mayoría de ellas, pero algunas cosas Él no me las reveló. Yo las sabía en aquel momento y ahora sé que estas cosas verdaderas estaban sucediendo y solamente Dios me las pudo haber enseñado. Yo fui elevada allí por el Espíritu muchas veces durante la preparación de este reporte. Pronto estábamos alto en los cielos. Me di vuelta y miré a Jesús. Él estaba lleno de gloria y poder y una gran paz emanaba de Él. Él tomó mi mano y dijo, yo te amo, no temas, porque yo estoy contigo. Con eso comenzamos a subir aún más alto dentro del cielo. Y ahora podía ver la tierra desde arriba. Saliendo de la tierra y esparcidos de muchos lugares, habían embudos girando envueltas hasta que un punto central y regresando otra vez. Estos se movían en las alturas de la tierra y se veían como un tipo de resorte de hierro, gigantesco y sucio que se movía continuamente. Ellos estaban subiendo de todas las partes de la tierra. ¿Qué son estos? Le pregunté al Señor Jesús al llegar cerca de uno. Estas son las entradas al infierno, Él me dijo. Nosotros entraremos al infierno por uno de ellos. Inmediatamente entramos en uno de los embudos. Por dentro se parecía un túnel girando alrededor y regresando otra vez como un trompo. Una profunda oscuridad descendió sobre nosotros y con la oscuridad vino un olor tan terrible que me dejó sin aliento. En los lados de este túnel habían formas vivientes enterradas en las paredes de un color gris oscuro. Las formas se movieron y nos gritaban mientras pasábamos. Yo sabía sin que me lo dijeran que eran malignas. Las formas se podían mover pero se quedaban pegadas de las paredes. Un olor terrible salía de ellos y nos gritaban con terribles gritos. Yo sentí una fuerza maligna invisible dentro de los túneles. A veces en la oscuridad yo podía descifrar las formas. Una neblina sucia cubría la mayoría de ellas. Señor, ¿qué son estos? Yo le pregunté mientras me agarraba fuerte de la mano de Jesús. Él me dijo. Estos son espíritus malignos listos para ser escupidos sobre la tierra cuando Satanás ve las órdenes. Mientras íbamos hacia adentro del túnel la forma maligna se rió y nos llamó. Ellos trataron de tocarnos pero no pudieron debido al poder de Jesús. El mismo aire estaba putrificado y sucio y solamente la presencia de Jesús me aguantó de gritar del mero horror. O si yo tenía todos mis sentidos podía oír, oler, ver, sentir y aún saborear la maldad en este lugar. Es más, mis sentidos se habían vuelto más sensitivos y el olor sucio casi me enfermaron. El aire estaba lleno de gritos al llegar cerca de la base del túnel. Gritos transparentes vinieron por el túnel oscuro a encontrarse con nosotros. Sonidos de todas clases llenaban el aire. Yo podía sentir temor, muerte y pecado en todo mi alrededor. El peor olor que jamás había olido llenaba el aire. Era el olor de carne que se decaía y parecía que venía de todas las direcciones. Yo jamás había sentido tanto mal o escuchado tales gritos de desespero en la tierra. Pronto iba a encontrar con estos eran los gritos de los muertos y que el infierno estaba lleno de sus choros. Yo sentí una ventolera maligna y una pequeña fuerza de succión delante de nosotros. Luces como relámpagos o punzantes penetraban la negra oscuridad y lanzaban sombras grises sobre las paredes. Yo escasamente podía ver la forma de algo delante de mí. Me eché para atrás en choque cuando me di cuenta que era una grande culebra moviéndose delante de nosotros. Según continuaba mirando yo vi que esas feas culebras se estaban resbalando por donde quiera. Jesús me dijo pronto entraremos a la pierna izquierda del infierno. Adelante vas a ver grande dolor tristeza patética y horror indescriptible. Quédate cerca de mí y yo te daré fuerza y protección mientras pasamos por el infierno. Las cosas que estás por ver son una amonestación Él me dijo El libro que vas a escribir va a salvar muchas almas del infierno. Lo que estás viendo es real No temas porque yo estaré contigo. Al fin el Señor Jesús y yo estábamos en el fondo del túnel. Entramos al infierno. Yo podía tratar hasta donde mis habilidades me lleven a contarle lo que vi y lo contaré en el orden en que Dios me lo dio. Delante de mí hasta donde podía ver habían objetos volando saltando de aquí y allá sonidos de quejas y grito digno de pena llenaban el aire. Delante de mí vi una luz opaca y comenzamos a caminar hacia ella. El camino era seco seco como polvo. Pronto llegamos a la entrada de un pequeño y oscuro túnel. Algunas cosas no las puedo escribir. Eran demasiado horrible para describirlas. El temor en el infierno se podía hasta saborear y yo sabía que si no fuera que andaba con Jesús no iba a poder regresar. Al escribir estas cosas algunas de las cosas que vi no las entiendo pero el Señor conoce todas las cosas y me ayudó a entender mucho de lo que vi. Déjenme amonestarle. No vaya a ese lugar. Es un lugar horrible de tormentos, dolor crucificante y tristeza eterna. Tu alma siempre estará viva. El alma vive para siempre. Es el verdadero tú y tu alma irán al cielo o al infierno. Aquellos de ustedes que piensan que el infierno está aquí en la tierra es verdad, lo está. El infierno está en el centro de la tierra y ahí hay almas en tormentos día y noche. No hay fiestas en el infierno. No hay amor. No hay compasión. No hay descanso. Solamente un lugar de increíbles dolores. Un olor horrible llenaba el aire. Jesús me dijo en la pierna izquierda del infierno hay muchas fosas. Este túnel lleva a muchas partes del infierno, pero pasaremos un tiempo primeramente en la pierna izquierda. Las cosas que estás por ver siempre estarán contigo. El mundo tiene que saber de la realidad del infierno. Muchos pecadores y aún mucha de mi gente no creen que el infierno es real. Yo te he escogido para que les reveles estas verdades a ellos. Todas las cosas que te voy a enseñar acerca del infierno y todas las cosas que te enseñaré son verdaderas. Jesús se me presentó en la forma de una luz brillante, más brillante que el sol. La forma de un hombre estaba en el centro de la luz. Algunas veces vi a Jesús como hombre, pero en otras ocasiones en la forma de un espíritu. Él habló otra vez. Hija, cuando yo hablo el Padre ha hablado. El Padre y yo somos uno. Acuérdate de amar sobre todas las cosas y a perdonarse los unos a los otros. Ven ahora, sígueme. Mientras caminábamos, espíritus malignos huían de la presencia del Señor. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Yo exclamé. ¿Qué es lo próximo? Como yo te declaré, yo tenía todos mis sentidos en el infierno. Todos los que están en el infierno tienen todos sus sentidos. Los míos estaban trabajando con fuerza completa. Temor había en cada lado y peligros inexpresables estaban por doquier. Cada paso que daba era más horrible que el que ya dado. Habían puertas del tamaño de pequeñas ventanas, abriéndose y cerrándose ligeramente. Arriba del túnel, gritos llenaban el aire cuando muchas criaturas malignas volaban cerca de nosotros y fuera de las puertas del infierno. Pronto estábamos en el fin del túnel. Yo estaba temblando de miedo debido al peligro y temor a nuestro alrededor. Estaba tan agradecida por la protección de Jesús. Yo doy gracias a Dios por su grande poder para protegernos aún en las fosas del infierno. Pero aún con ese escudo de protección yo continuaba pensando, no mi voluntad, padre, sino la tuya sea hecha. Yo miré mi cuerpo. Por primera vez me di cuenta que estaba en forma de espíritu y mi forma era como yo era. Yo pensaba sobre lo que vendría después. Jesús y yo nos salimos del túnel a un camino con anchos pedazos de tierra en cada lado. Habían fosas de fuego en todos los lugares hasta donde la vista podía ver. Las fosas eran de cuatro pies de ancho y tres pies de hondo y la forma de un tazón. Jesús dijo, hay muchas fosas como esta en la pierna izquierda del infierno. Ven, yo te enseñaré algunas de ellas. Yo me paré al lado de Jesús en el camino y miré dentro de una de las fosas. Azufre estaba enterrado en los lados de la fosa y brillaban como carbones calientes de fuego. En el centro de la fosa estaba un alma perdida que había muerto e ido al infierno. Fuego comenzaba desde el fondo de la fosa y subía hacia arriba y arropaba el alma perdida con flamas. En un momento el fuego se apagaba y se volvió a prender y después con fuerte sonido pasaba otra vez sobre el alma atormentada en la fosa. Yo miré y vi que el alma perdida en la fosa estaba enjaulada dentro de una forma de esqueleto. Mi señor, exclamé por lo que vi, ¿no los puedes dejar salir? ¿Cuán terrible era esa escena? Yo pensé, esta puede ser yo. Yo dije, señor, qué triste es ver y saber que un alma viviente estaba en ese lugar. Yo escuché un grito del centro de la primera fosa. Yo vi un alma en la forma de un esqueleto gritando, Jesús, ten misericordia. Oh, señor, yo dije, era la voz de una mujer. Yo la miré y quería sacarla del fuego. El verla me rompió el corazón. La forma de esqueleto de una mujer con un rocío sucio de color gris. Adentro estaba hablando con Jesús. En choque yo la escuchaba. De sus huesos colgaban pedazos de carne podridos y según se quemaba se caía en el fondo de la fosa, donde en un tiempo estuvieron colocados sus ojos. Ahora solamente habían huecos vacíos. Ella no tenía cabello. El fuego comenzó en sus pies con pequeñas flamas y creció hasta subir por y sobre su cuerpo. La mujer parecía estar constantemente quemándose aun cuando las llamas eran solamente brasas. Desde muy adentro de ella venían gritos y halles de desesperación. Señor, señor, yo quiero salir de este lugar. Ella continuaba tratando de alcanzar a Jesús. Miré hacia Jesús y había mucha tristeza en su rostro. Jesús me dijo, mi hija, tú estás aquí conmigo. Déjale saber al mundo que el pecado resulta en muerte, que el infierno es real. Miré a la mujer otra vez y gusanos salían de los huesos de su esqueleto. El fuego no le hacía daño. Jesús dijo, ella conoce y siente esos gusanos por dentro. Dios, ten misericordia. Yo grité cuando el fuego alcanzó su altura y el horrible fuego comenzaba otra vez. Fuertes gritos y profundos sollozos estremecieron la forma del alma de esta mujer. Ella estaba perdida, no había salida. Jesús, ¿por qué está ella aquí? Yo pregunté en voz baja, pues tenía mucho miedo. Jesús dijo, ven, el camino en el cual estábamos era como un círculo, entrando adentro y afuera de esas fosas de fuego tan lejos como yo podía ver. Los gritos de los muertos vivos, llenos de quejas y feos gritos, llegaban a mis oídos de todas las direcciones. Nunca había silencio en el infierno. La peste de la muerte y carne podrida flotaban espesamente en el aire. Llegamos a la próxima fosa. Dentro de esta fosa que era del mismo tamaño de la anterior, había una forma esqueleto. La voz de un hombre gritaba desde la cueva diciendo, Señor, ten misericordia de mí. No podía saber si el alma era un hombre o una mujer hasta que hablaban. grandes lamentos y sollozos venían de este hombre. Jesús, lo siento mucho. Perdóname, sácame de este lugar. He estado en este lugar de tormento por años. Te lo ruego, sácame de aquí. Grandes sollozos estremecían el marco esqueletal mientras rogaba, por favor, Jesús, sácame de aquí. Yo miré a Jesús y pude ver que él también estaba llorando. Él miró hacia arriba y dijo, mi padre, mi padre, ten misericordia. Señor Jesús, el hombre gritó desde la fosa en fuego, no he sufrido lo suficiente por mis pecados. Han pasado cuarenta años desde mi muerte. Jesús dijo, escrito está, el justo por la fe vivirá. Todos los burladores e incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego. Tú rehusaste creer la verdad. Muchas veces mi gente fueron enviados a ti para enseñarte el camino, pero tú no los querías escuchar. Tú te reíste de ellos y rehusaste el evangelio. Aunque yo morí por ti en una cruz, tú te burlaste de mí y no te arrepentías de tus pecados. Mi padre te dio muchas oportunidades para ser salvo si solamente hubieras escuchado. Jesús lloró. Yo lo sé, Señor, lo sé, gritó el hombre, pero yo me arrepiento ahora. Ya es muy tarde, dijo Jesús. El juicio ya está determinado. El hombre continuó, Señor, alguna de mis gentes vienen para este lugar porque ellos tampoco se quieren arrebentir. Por favor, Señor, déjame ir a decirles que tienen que arrepentirse de sus pecados mientras están todavía en la tierra. Yo no quiero que ellos vengan aquí. Jesús dijo, ellos tienen predicadores, maestros, ancianos, todos ministros ministrando el evangelio. Ellos se lo dirán. Ellos también tienen la ventaja de los modernos sistemas de comunicación y muchas otras maneras para aprender de mí. Yo he enviado obreros para que puedan creer y sean salvos. Si ellos no creyeren, cuando escuchen el evangelio, tampoco serán persuadidos aunque alguien resucite de los muertos. Con esto, el hombre se llenó de mucha ira y comenzó a maldecir. Palabras malignas y blasfemas salieron de él. Yo miré en horror mientras las flamas subieron y a su muerta y podrida carne comenzó a quemarse y a caerse. Dentro de un cascarón de hombre yo vi su alma. Esta parecía un sucio rocío gris y llenaba la parte interna del esqueleto. Me torneé a Jesús y grité, Señor, qué horrible. Jesús dijo, el infierno es real, el juicio es real, mi hija, los amo tanto. Esto es solamente el comienzo de las cosas espantosas que tengo que enseñarte. Hay mucho más todavía por venir. Dile al mundo por mí que el infierno es real, que los hombres y las mujeres tienen que arrepentirse de sus pecados. Ven y sígueme, tenemos que seguir adelante. En la primera fosa vi a una mujer de cuerpo pequeño que parecía tener como 80 años. No puedo decir cómo sabía su edad, pero lo sabía. La piel era removida de sus huesos por las continuas flamas y solamente permanecían los huesos con un alma adentro de un rocío sucio. Yo miraba mientras el fuego la quemaba. Pronto solamente quedaban los huesos y los gusanos deslizándose por dentro y el fuego no los podía quemar. Señor, qué terrible, yo grité. Yo no sé si puedo continuar pues esto es increíblemente horrible. Hasta donde mi vista podía ver, las almas se quemaban en cuevas de fuego. Mi hija, esta es la razón por la cual estás aquí, respondió Jesús. Tú debes de conocer y contar la verdad acerca del infierno. El cielo es real, el infierno es real. Ven, tenemos que seguir hacia adelante. Miré hacia atrás a la mujer, sus gritos eran tan tristes. Mientras yo la miraba, ella juntó sus delgadas manos como si estuviera orando. Yo no podía más que llorar. Yo estaba en forma de espíritu y estaba llorando. Yo sabía que la gente en el infierno también sentían todas esas cosas. Jesús conocía mis pensamientos. Sí, mi hija, él dijo, ellos sienten. Cuando la gente viene aquí, tienen los mismos sentidos y pensamientos como cuando estaban en la tierra. Ellos se acuerdan de sus familias y amigos y todas las veces que tuvieron oportunidades de arrepentirse, pero rehusaron hacerlo. La memoria siempre está con ellos. Si solamente hubieran creído el evangelio y se hubieran arrepentido antes de que fuera demasiado tarde. Yo miré a la vieja mujer otra vez y esta vez noté que solamente tenía una pierna. Parecía que habían agujeros que habían sido barrenados en los huesos de sus caderas. ¿Qué es esto, Jesús? le pregunté. Él dijo, hija, mientras estaba en la tierra, ella tenía cáncer y estaba en gran dolor. Le hicieron cirugía para salvar su vida. Ella fue una vieja llena de amargura sobre una cama por muchos años. Muchas de mi gente fueron a orarle y a decirle que yo podía sanarle. Ella dijo, Dios me hizo esto y no quiso arrepentirse y creer el evangelio. Ella aún me conoció a mí, pero al tiempo llegó a odiarme. Ella dijo que no necesitaba Dios y no quería que yo la sanara. Sin embargo, aún le rogué, todavía queriéndola ayudar, queriendo sanarla y bendecirla. Ella me tornó la espalda y me maldijo. Ella dijo que no me quería. Mi espíritu le rogó a ella. Aún después de tornar su espalda contra mí, yo todavía trataba de atraerla por mi espíritu, pero ella no quiso escuchar. al fin murió y llegó aquí. La mujer le gritó a Jesús, Señor Jesús, por favor, perdóname ahora. Yo siento no haberme arrepentido cuando estaba en la tierra. Con grandes sollozos le gritaba Jesús, si solamente me hubiera arrepentido antes de que fuera muy tarde. Señor, ayúdame a salir de aquí, yo te serviré, yo seré buena, no he sufrido lo suficiente, por qué esperé hasta que fuera muy tarde, o por qué esperé hasta que tu espíritu dejó de tratar conmigo. Jesús le dijo a ella, si tuvieses oportunidad tras oportunidad para arrepentirte y servirme. La tristeza se veía escrita sobre el rostro de Jesús mientras nos alejábamos. Mientras yo miraba, la anciana lloraba y pregunté, Señor, ¿qué es lo próximo? Yo sentía temor a mi alrededor, por doquier había tristeza, gritos de dolor y una atmósfera de muerte. Jesús y yo caminábamos en dolor y pena a la próxima cueva. Solamente por su fuerza podía yo continuar. Por una larga distancia todavía podía escuchar los gritos de arrepentimiento y ruego por el perdón de la vieja mujer. si solamente hubiera algo que yo pudiera hacer para ayudarla. Yo pensé, pecadores, por favor, no esperen hasta que el Espíritu de Dios deje de contender con ustedes. En la próxima fosa estaba una mujer de rodilla como si buscara algo. Su forma esqueletal también estaba llena de agujeros. Sus huesos se le salían y su vestido rasgado estaba en fuego. Su cabeza estaba calva y solamente habían agujeros donde sus ojos y nariz debían de estar. Un pequeño fuego ardía alrededor de sus pies donde estaba arrodillada. Metía las uñas en las paredes de la cueva de azufre. El fuego se agarraba de sus manos y la carne muerta caía de ella mientras escarbaba. Tremendos sollozos la oh señor oh señor ella gritaba quiero salir de aquí. Mientras mirábamos ella finalmente con sus pies alcanzó la parte de arriba de la fosa. Yo pensé que ella iba a poder salir cuando un gran demonio con alas grandes que parecían estar rotas por arriba y colgaban de sus costados corrió hacia ella. Su color era marrón negro y tenía cabellos sobre toda su larga forma de cuerpo. Sus ojos estaban puestos muy adentro de su cabeza y era del tamaño de un oso. El demonio corrió hacia la mujer y la empujó de espalda muy fuerte dentro de la cueva y el fuego. Yo miré con horror mientras ella caía. Sentí mucha pena por ella. Yo quería tomarla en mis brazos y aguantarla, pedirle a Dios que la sanara y la sacara de aquel lugar. Jesús conoció mis pensamientos y dijo, mi hija, el juicio ha sido determinado, Dios ha hablado. Aun cuando era una niña la llamé y la llamé para que se arrepintiera y me sirviera. Cuando ella tenía 16 años, yo vine a ella y le dije, yo te amo, dame tu vida y ven y sígueme porque te he llamado con un propósito especial. La llamé por toda su vida, pero ella no me escuchó. Ella dijo, un día te serviré, yo no tengo tiempo para ti ahora, no tengo tiempo, tengo que gozar la vida, no tengo tiempo para servirte, Jesús, lo haré mañana. El mañana nunca llegó, pues esperó muy tarde. La mujer le gritó a Jesús, mi alma está verdaderamente en tormento, no hay salida. Yo sé que quería el mundo en vez de ti, Señor, yo quería riquezas, fama, fortuna y lo conseguí, yo podía comprar todo lo que deseaba, yo era mi propio jefe, yo era la más hermosa y la mujer mejor vestida de mi tiempo y tenía riqueza, fama y fortuna, pero encontré que no me las pude llevar al morir. Oh, Señor, el infierno es horrible, no tengo descanso día y noche, estoy siempre en dolor y tormento, ayúdame, Señor, gritó ella. La mujer miró hacia Jesús con mucho deseo y dijo, mi dulce Señor, si solamente te hubieras escuchado, yo lo sentiré para siempre, yo planeaba servirte un día, cuando estuviera lista, yo pensé que tú siempre me estarías esperando, pero qué equivocada estaba. Debido a mi belleza, yo era una de las mujeres más buscadas de mi tiempo, yo sabía que Dios me llamaba a arrepentirme, toda mi vida me atraía con cuerdas de amor y pensé que yo podía usar a Dios como usaba a todos los demás, Él siempre estaría esperando. Oh, si yo usé a Dios, Él trataba tanto para conseguir que yo le sirviera y todo el tiempo yo pensé que no lo necesitaba, oh, qué equivocada estaba. Satán comenzó a usarme y comencé a servirle a Satanás más y más, al final lo amaba más que a Dios, yo amaba el pecar y no me quería tornar a Dios, Satanás usó mi belleza y mi dinero y todos mis pensamientos estaban puestos en todo el poder que Él me daría, aún así, Dios continuaba llamándome pero no pensé tengo el mañana u otro día y un día mientras viajaba en un auto mi chofer chocó contra una casa y fui muerta, Señor, por favor, déjame salir, según hablaba sus delgadas manos y brazos se extendieron hacia Jesús mientras las flamas continuaban quemándola, Jesús dijo, el juicio ha sido determinado, las lágrimas corrían por sus mejillas según nos movíamos a la otra fosa, yo lloraba por dentro debido a los horrores del infierno, Señor Jesús, yo grité, el tormento es muy real, cuando un alma viene a este lugar no hay esperanza, vida o amor, el infierno es demasiado de real, no hay salida, yo pensé, ella tiene que quemarse para siempre en estas flamas, el tiempo se está acabando, dijo Jesús, nosotros regresaremos mañana, amigo, si estás viviendo en pecado, por favor, arrepiéntete, si habías nacido de nuevo y le diste la espalda a Dios, arrepiéntete y retorna a Él ahora mismo, vive una vida buena y afírmate en la verdad, despierta antes que sea muy tarde y vivirás para siempre con el Señor en el cielo, Jesús habló otra vez, el infierno tiene un cuerpo como una forma humana, acostado de espalda en el centro de la tierra, el infierno está moldeado como un cuerpo humano, muy grande y con muchos cuartos de tormento, acuérdate de decirle a la gente de la tierra que el infierno es real, millones de almas perdidas están aquí y más llegan cada día, el día del gran juicio la muerte y el infierno serán lanzados en el lago de fuego y eso será la segunda muerte, desde la noche antes cuando estuve en el infierno no he podido dormir o comer, cada día revivo el infierno, cuando cerraba mis ojos todo lo que podía ver era el infierno, mis oídos no podían dejar de escuchar los gritos de los condenados, semejante a un programa de televisión, yo revivía todas las cosas que había visto en el infierno una y otra vez, todas las noches que estuve en el infierno y cada día trabajaba para encontrar las palabras correctas para explicarle esta terrible, esta cosa tan terrible al mundo, Jesús se me apareció otra vez y me dijo, esta noche vamos a entrar en la pierna derecha del infierno, mi hija, no tengas temor, pues yo te amo y estoy contigo, el rostro del señor estaba triste y sus ojos estaban llenos de mucha ternura y un profundo amor, aunque los que estaban en el infierno estaban perdidos para siempre, yo sabía que él todavía los amaba y los seguía amando por la eternidad, mi hija, él dijo, Dios, nuestro padre, le ha dado a cada uno de nosotros una voluntad para que escojamos de servirle a él o a Satanás, sabes, Dios no hizo el infierno para su pueblo, Satanás engaña a muchos para que le sigan, pero el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, no es mi deseo ni el deseo de mi padre que alguien perezca, lágrimas de compasión corrían por las mejillas de Jesús, él comenzó a hablarme otra vez, acuérdate de mis palabras en los días por venir, mientras te enseño el infierno, yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra, habrán tiempos cuando te sentirás como que te he abandonado, pero no lo he hecho, en ocasiones seremos vistos por las fuerzas malignas y las almas perdidas, mientras que en otras ocasiones nadie nos verá, no importa a dónde vayamos, ten paz y no temas en seguirme, juntos salimos, yo seguí cerca de él llorando, por días había estado llorando y no me podía deshacer de la misma presencia del infierno, el cual estaba siempre delante de mí, yo lloraba mayormente por dentro, mi espíritu estaba muy triste, llegamos a la pierna derecha del infierno, mirando hacia adelante, yo vi que estábamos en un camino seco y quemado, gritos llenaban el aire sucio y el olor a muerte estaba por doquier, el olor era a veces tan repugnante que me enfermaba del estómago, había oscuridad en todos los lugares, excepto por la luz que emanaba del rostro de Cristo y de las pozas de fuego que se veían en todo el terreno hasta donde podía ver, de momento, demonios de todas clases pasaban adelante de nosotros, diablillos restrillaban sus dientes al pasar, espíritus de demonios de todos los tamaños y forma, hablaban los unos con los otros, delante de nosotros, un demonio grande le estaba dando órdenes a demonios pequeños, nos paramos a escuchar y Jesús dijo, también aquí hay un ejército invisible de fuerzas maligna que no se ven, demonios tales como espíritus malignos de enfermedad vayan le dijo el demonio grande a los duendes y diablos más pequeños hagan muchas cosas malas rompan los hogares y destruyan familia seduzcan a los cristianos débiles mal informen y extravíen a todos los que puedan ustedes tendrán su recompensa cuando regresen acuérdense deben de tener cuidado de aquellos que genuinamente han aceptado a Jesús como su salvador ellos tienen el poder para echarles fuera vayan por toda la tierra yo tengo mucho más de ustedes allí y tengo otros más por enviar acuérdense somos sirvientes del príncipe de la ciniebla y de los poderes de los aires entonces las formas malignas comenzaron a volar hacia arriba y a salir del infierno puertas en la parte alta de la pierna derecha del infierno se abrían y se cerraban rápidamente para dejarlos salir otros subieron y salieron del túnel en forma de embudo del cual habíamos bajado voy a tratar de describirles la apariencia de estos seres malignos el que estaba hablando era muy grande del tamaño de un oso de color marrón con la cabeza como un murciélago y sus ojos estaban puestos bien adentro de un rostro velludo brazos velludos colgaban a sus lados y colmillos salían de los cabellos de su cara otro era pequeño como un mono con brazos bien largos y cabellos sobre todo su cuerpo su cara era pequeña y tenía una nariz puntiaguda no pude ver los ojos en la parte ninguna de su ser otra tenía una cabeza grande orejas largas y un rabo largo mientras que otros eran tan grandes como un caballo y tenían una piel suave el panorama de estos demonios y espíritus malos y el olor terrible que salía de ellos me enfermó del estómago dondequiera que ponía la vista habían demonios y diablos el más grande de estos demonios aprendí del señor estaban recibiendo sus órdenes directamente de satanás Jesús y yo caminamos por el camino hasta que llegamos a otra fosa gritos de dolor sonidos de dolores inolvidables se escuchaban por doquier mi señor que viene después yo pensé caminamos y pasamos directamente delante de algunos de los seres malignos parecía que no nos veían y nos paramos delante de otra fosa de fuego y azufre en esta otra fosa había un hombre de un cuerpo grande lo escuché predicando el evangelio yo miré hacia Jesús espantada esperando una respuesta de él pues él siempre conocía mis pensamientos él dijo cuando este hombre estaba en la tierra era un predicador del evangelio en un tiempo habló la verdad y me sirvió yo pensaba por qué razón este hombre estaba en el infierno él era como de seis pies de alto y su esqueleto era de un color gris y sucio como una piedra sepulcral partes de sus ropas todavía colgaban de él yo me preguntaba por qué las flamas habían dejado estas ropas rotas y andrajosas y no las había quemado su carne en fuego colgaba de él su cráneo también estaba en fuego un olor terrible salía de él vi como el hombre extendía sus manos como si estuviera aguantando un libro y comenzó a leer escritura de un libro simulado otra vez me acordé de lo que dijo Jesús tú tienes todos tus sentidos en el infierno y son más efectivos aquí el hombre leía escritura tras escritura y yo pensé que eso era bueno Jesús le dijo con grande amor en su voz al hombre paz estad quieto inmediatamente el hombre dejó de hablar y se tornó lentamente para mirar a Jesús yo vi el alma del hombre dentro de su esqueleto él le dijo al señor señor ahora le voy a predicar la verdad a toda la gente ahora señor estoy listo a ir y contarle a otros de este lugar yo sé que cuando estaba en la tierra yo no creí que había un infierno ni tampoco que tú venías otra vez esto era lo que la gente quería escuchar y yo comprendí la verdad con la gente de mi iglesia yo sé que no me gustaba nadie que fuera diferente en raza o color de su piel y causé que muchos se apartaran de ti yo hice mis propias reglas sobre el cielo sobre el bien y el mal yo sé que dirigía muchos al mal y causé que muchos se apartaran y cayesen de tu santa palabra tomé dinero de los pobres pero señor déjame salir y haré lo correcto no tomaré más dinero de la iglesia yo ya estoy arrepentido yo amo a la gente de todas las razas y colores Jesús dijo no solamente distorsionaste y mal representaste la santa palabra de Dios sino que mentiste al decir que no conocías la verdad los placeres de la vida fueron más importante para ti que la verdad yo mismo te visité y traté de conseguir que regresaras pero tú no me escuchaste te fuiste por tu propio camino y la maldad era tu señor tú conocías la verdad pero no te arrepentías ni regresabas a mí yo estaba presente todo el tiempo yo te esperé yo quería que tú te arrepintieras pero no lo hiciste y ya el juicio ha sido dado había pena en el rostro de Jesús yo sabía que si el hombre hubiera escuchado el llamado del señor él no estaría aquí ahora oh pueblo por favor escuchen Jesús le habló al descarriado otra vez tú debiste de haber dicho la verdad y así hubiera guiado a muchos a la justicia con la palabra de Dios que enseña que todos los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre tú conocías el camino de la cruz tú conocías el camino de la justicia tú sabías que tenías que predicar la verdad pero Satanás llenó tu corazón de mentiras y te fuiste al pecado te viste de haberte arrepentido con sinceridad y no la mitad mi palabra es verdadera esta no miente y ahora es muy tarde muy tarde con eso el hombre amenazó a Jesús con sus puños y lo maldijo aún así Jesús exclamó mi padre ten misericordia con tristeza Jesús y yo caminamos a la próxima fosa el predicador descarriado todavía estaba maldiciendo y airado con Jesús mientras caminábamos por las fosas del fuego las manos de los perdidos se extendían para tocar a Jesús y con voces de ruego le pedían misericordia sus manos y brazos hechos huesos estaban grises y negros del fuego no había carne viva o sangre u órganos solamente la muerte y el morirse yo lloraba por dentro oh tierra arrepiéntete si no lo haces vendrás a este lugar detente antes que sea muy tarde nos paramos en otra fosa sentía tanta pena por todos por todos ellos y tristeza que estaba físicamente débil y casi no me podía parar grandes llantos me conmovieron y dije Jesús me duele tanto por dentro desde la fosa una mujer le habló a Jesús ella estaba parada en el centro de las flamas y estas cubrían todo su cuerpo sus huesos estaban llenos de gusano y carne muerta mientras las flamas se prendían a su alrededor levantó sus manos hacia Jesús gritando sácame de aquí yo te doy mi corazón ahora Jesús ahora le contaré a otros de tu perdón yo testificaré de ti te ruego por favor déjame salir Jesús dijo mi palabra es verdad y esta declara que todos tienen que arrepentirse y dejar sus pecados y pedirme que entre en sus vidas si quieren escapar de este lugar por medio de mi sangre hay perdón de pecados yo soy fiel y justo y perdonaré a todos los que vienen a mí yo no los echaré fuera él dio la vuelta miró a la mujer y dijo si tú me hubieras escuchado y hubieras venido a mí arrepentida yo te hubiera perdonado la mujer preguntó señor no hay manera de salir de aquí Jesús habló bien suavemente mujer él dijo se te dieron muchas oportunidades para arrepentirte pero endureciste tu corazón y no lo hiciste y tú sabes que mi palabra dice que todos los adúlteros tendrán su parte en el lago de fuego Jesús se dirigió a mí dijo esta mujer tuvo muchas relaciones pecaminosas con muchos hombres y causó que muchos hogares se desbarataran sin embargo a pesar de todo eso todavía la amo yo vine a ella no para condenarla sino para salvarla yo le envié muchos de mis siervos para que se arrepintiera de sus malos caminos pero no quiso cuando era una mujer joven la llamé pero ella continuó haciendo el mal ella hizo muchas cosas malas sin embargo yo la hubiera perdonado si hubiera venido a mí Satanás entró en ella y creció en amargura y no quiso perdonar a otros ella iba a la iglesia solamente a buscar hombres y los seducía si solamente hubiera venido a mí sus pecados hubieran sido lavados por mi sangre parte de ella me quería servir pero no podemos servir a Dios y a Satanás a la misma vez cada persona tiene que escoger a quien va a servir señor yo grité dame fuerzas para seguir yo estaba temblando desde mi cabeza hasta los pies debido a los horrores del infierno Jesús me dijo paz estad quieta ayúdame señor yo grité Satanás no quiere que nosotros sepamos la verdad del evangelio en mis sueños más atrevido jamás pensé que el infierno fuera así querido Jesús ¿cuándo terminará esto? mi hija respondió Jesús solamente el padre sabe cuándo vendrá el fin después me habló otra vez y me dijo paz estad quieta una gran fortaleza vino sobre mí Jesús y yo caminamos por las fosas yo quería jalar a cada persona que pasaba del fuego y traerlos ligeramente a los pies de Jesús lloré mucho por dentro pensé dentro de mí yo no quiero que mis hijos vengan jamás a este lugar al fin Jesús se dirigió a mí y dijo calladamente mi hija iremos ahora a tu hogar mañana por la noche regresaremos a esta parte del infierno de regreso a mi hogar lloré y lloré durante el día reviví el infierno y los horrores de toda la gente allí durante el día le conté a todos lo que me encontré del infierno yo les dije que el dolor del infierno es increíble a los que están leyendo este libro por favor yo les ruego arrepiéntanse de sus pecados clamen a Jesús y pídanle en que le salve clamen a él hoy no esperen hasta mañana mañana quizás no llegue el tiempo se termina ligeramente caigan de rodillas y sean limpios de sus pecados sean buenos los unos con los otros por el bien de Jesús sean bondadosos y perdónense en los unos a los otros si estás enojado con alguien perdónelo no vale la pena ir al infierno por un enojo perdonen como Cristo nos perdona de nuestros pecados Jesús es poderoso para sostenernos si tenemos un corazón arrepentido y dejamos que su sangre nos limpie de todo pecado amen a sus hijos y a su prójimo como a sí mismo el Señor de la iglesia dice arrepiéntanse y sean salvos yo traté de acordarme de la predicación que había escuchado del infierno pero jamás había escuchado de las cosas tan terribles que el Señor me había enseñado aquí el infierno era infinitamente más terrible de lo que alguien podía pensar o imaginarse me duele mucho el saber que las almas que hoy están en tormento en el infierno lo estarán por toda la eternidad no hay manera de escapar yo me he determinado a hacer todo lo que está en mi poder para salvar a las almas de estos horrores tengo que predicar el evangelio a todos los que encuentre pues el infierno es un lugar espantoso y este es un reporte verdadero se dará cuenta usted de lo que estoy diciendo si los pecadores no se arrepienten y creen en el evangelio de seguro que terminarán en este lugar cree en el Señor Jesucristo y clama a Él para que te salve de tu pecado lee los capítulos 3 y 14 de Juan y lee este libro de cubierta a cubierta para que entiendas más del infierno y del más allá mientras lee ora para que Jesús entre a tu corazón y lave tus pecados antes que sea muy tarde Jesús y yo seguimos caminando por el infierno el camino estaba quemado seco con grietas y la tierra estéril vi una línea de fosas tan lejos como la vista podía alcanzar yo estaba muy cansada mi corazón y mi espíritu estaban quebrantados por todo lo que había visto y oído mas sin embargo todavía había más por delante yo clamé Jesús dame las fuerzas para seguir yo caminaba cerca de Jesús mientras él me guiaba yo estaba llena de dolor por todas las cosas terribles que había visto yo pensaba dentro de mí si el mundo me creería miré hacia mi izquierda a mi derecha y detrás de mí habían fosas de fuego hasta donde mis ojos podían ver yo estaba rodeada por el fuego las flamas y las almas ardientes grité del mismo terror el horror y la realidad de lo que yo veía era más de lo que podía soportar oh tierra arrepiéntete yo exclamé grande llanto estremeció mi espíritu mientras caminaba hacia adelante con Jesús yo deseaba saber que sería lo próximo yo quería saber lo que mi familia y mis amigos estaban haciendo oh como los amaba me acordé como había pecado antes de volver a Jesús y le daba gracias a Dios que había regresado antes que fuera muy tarde Jesús dijo estamos por entrar en un túnel que nos llevará al vientre del infierno el infierno está formado como un cuerpo humano en el centro de la tierra el cuerpo está acostado de espalda con ambas manos y piernas estirada así como tengo un cuerpo de creyente el infierno tiene un cuerpo de pecado y muerte así como el cuerpo de Cristo es edificado diariamente así también el cuerpo del infierno es edificado diariamente durante el camino hacia el túnel pasamos por las fosas en fuego con los gritos y halles de los perdidos sonando en mis oídos muchos clamaban a Jesús según íbamos pasando otros trataron de salir de las fosas de fuego para poder alcanzarlo pero no podían mi corazón clamaba muy tarde muy tarde tristeza se veía en el rostro de Jesús mientras él caminaba me acuerdo haber visto las fosas de fuego y pensar que muchas veces cocinábamos en el patio de nuestra casa y como los rojos y ardientes carbones se ven después de haber estado prendido por horas se parecía mucho a lo que estaba viendo aquí en el infierno me sentí tan agradecida cuando entramos al túnel yo pensé el túnel no puede ser peor que la fosa pero que equivocada estaba tan pronto entramos comencé a ver culebras y ratas grandes y muchos espíritus malos todos huyendo de la presencia del señor las culebras nos diseaban y las ratas chillaban había muchos sonidos malignos víboras y sombras oscuras estaban en todo nuestro alrededor Jesús era la única luz que se veía en el túnel yo me quedé tan cerca de Jesús como me fue posible demonios y diablos estaban en todos los lados de esta caverna y todos estaban saliendo de algún lugar por arriba y fuera del túnel después descubrí que estos espíritus malos estaban saliendo hacia la tierra para hacer lo que Satanás deseaba Jesús sintiendo mi temor en este lugar oscuro húmedo y sucio me dijo no temas pronto llegaremos al final del túnel yo tengo que mostrarte otras cosas ven y sígueme culebras grandes se arrastraban cerca de nosotros algunas de las culebras eran de cuatro pies de ancho y veinticinco de largo el aire estaba lleno de olores densos y sucio y los espíritus malos estaban en todo lugar Jesús habló pronto entraremos en el vientre del infierno esta parte del infierno tiene 17 millas de alto y tres millas redondas como un círculo Jesús me dio las medidas exactas yo voy a tratar hasta donde mis habilidades me permitan de describir y decir lo que vi escuché lo haré para la gloria del padre la gloria del hijo y la gloria del espíritu santo que sea hecha su voluntad yo sabía que Jesús me estaba enseñando todas estas cosas para que amonestara a los hombres y mujeres del mundo a evadir el infierno a todo costo mi amado si estás escuchando esto y no conoces a Jesús para ahora mismo arrepiéntete de tus pecados e invítale a ser tu salvador delante de nosotros podía haber una luz amarilla y opaca Jesús y yo habíamos salido del túnel del temor y ahora estábamos parados en un borde sucio que estaba sobre el vientre del infierno hasta donde yo podía ver no había mucha actividad en el centro o vientre del infierno nos detuvimos y Jesús habló yo te voy a llevar por el vientre del infierno y te voy a revelar muchas cosas ven y sígueme los dos caminamos hacia adelante Jesús dijo delante de nosotros hay muchos terrores no es la ficción de la imaginación de alguien son reales asegúrate de contarles a tus lectores que los poderes demoníacos son reales diles también que Satanás es real y los poderes de las tinieblas son reales pero diles que no se desesperen porque si mi pueblo que se llama por mi nombre se humillase orare y se apartaren de sus malos caminos entonces escucharé desde los cielos y sanaré su tierra y sus cuerpos tan seguro como el cielo es real aún así el infierno también es real Dios quiere que tú sepas del infierno y él quiere librarte de ese lugar Dios quiere que tú sepas que tienes una salida ese camino es Jesucristo el salvador de tu alma acuérdate solamente los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del cordero serán salvos llegamos llegamos a la primera actividad en el vientre del infierno esta acontecía a la derecha de donde habíamos entrado sobre una pequeña colina en una esquina oscura del infierno me acuerdo de las palabras que me dijo el Señor te sentirás en ocasiones como que yo te he abandonado pero no lo haré acuérdate que yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra en ocasiones los malos espíritus y las almas perdidas no nos verán o sabrán que estamos aquí no temas lo que estás por ver es real estas cosas están aconteciendo ahora mismo y continuarán sucediendo hasta que la muerte y el infierno sean lanzadas dentro del lago de fuego queridos lectores asegúrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida del cordero delante de mí se escuchaban voces y el grito de un alma en tormento caminamos hasta la pequeña colina y miramos sobre ella una luz llenaba el área y podía ver claramente gritos como los que uno jamás cree posible llenaban el lugar eran los gritos de un hombre escúchame me dijo Jesús lo que estás por ver y escuchar es verdadero tomen esta advertencia predicadores del evangelio porque estos son dichos fieles y verdadero despertad evangelistas predicadores y maestros de mi palabra todos los llamados a predicar el evangelio del señor jesucristo si estás pecando arrepiéntete o perecerás igualmente caminamos hasta unos quince pies de esta actividad yo vi unas criaturas vestidas de negro marchando alrededor de un objeto parecido a una caja al examinar de cerca pude ver que la caja era un ataúd y las criaturas marchando alrededor del ataúd eran demonios era un ataúd real y doce demonios marchaban a su alrededor según marchaban estaban cantando y riéndose cada uno tenía una lanza aguda en su mano la cual metían con violencia por unos agujeros de la parte externa del ataúd había un sentir de gran temor en el aire y yo temblaba delante de lo que veía Jesús supo mis pensamientos pues me dijo hija hay muchas almas en tormento aquí y hay muchos tormentos diferentes para estas almas hay un castigo más grande para aquellos que preditaron el evangelio y después regresaron al pecado o para aquellos que me obedecieron el llamado de Dios para sus vidas escuché un grito tan desesperado que mi corazón se llenó de espanto no hay esperanza no hay esperanza él decía este grito sin esperanza procedía del ataúd era un llanto interminable de pesar oh qué terrible yo exclamé ven dijo Jesús acerquémonos al decir eso caminó hacia el ataúd y miró hacia adentro yo le seguí y también miré aparentemente los malos espíritus no nos podían ver un vapor gris y sucio llenaba el interior del ataúd este era el alma de un hombre mientras miraba los demonios empujaban sus lanzas dentro del alma del hombre en el ataúd yo jamás me olvidaré del sufrimiento de esta alma yo le clamé a Jesús déjalo salir señor déjalo salir el tormento de esta alma era un espectáculo terrible si solamente se pudiera liberar le halé la mano a Jesús y le rogué que dejara salir al hombre del ataúd Jesús me dijo mi hija sea la paz cuando Jesús habló el hombre nos vio él dijo señor señor déjame salir ten misericordia yo miré y vi mucha sangre delante de mis ojos estaba un alma adentro del alma había un corazón humano y sangre salpicaba de este las punzadas de las lanzas estaban literalmente traspasando su corazón yo te serviré ahora señor él rogó por favor déjame salir yo sabía que este hombre estaba sintiendo cada lanza que traspasaba su corazón el señor dijo es atormentado día y noche Satanás lo trajo aquí y es Satanás el que lo atormenta el hombre exclamó señor estoy listo para predicar el verdadero evangelio yo contaré del pecado y del infierno pero por favor sácame de aquí Jesús dijo este hombre fue un predicador de la palabra de Dios hubo un tiempo cuando me sirvió con todo su corazón y llegó a muchas personas a la salvación muchos de sus convertidos aún después de haber pasado muchos años todavía me sirve la concupiscencia de la carne y el engaño de las riquezas lo llevaron por el mal camino él permitió que Satanás reinara sobre él él tenía una iglesia grande un buen automóvil y una buena entrada financiera él comenzó a robar de las ofrendas de la iglesia él comenzó a enseñar mentiras él habló mayormente mientras mitad mentiras y mitad verdades él no permitió que yo lo corrigiera yo envía a mis mensajeros para que le dijeran que se arrepintiera y predicara verdad pero él amaba los placeres de esta vida más que la vida con Dios él sabía que no debía de predicar o enseñar otra doctrina que no fuera la verdad que está revelada en la Biblia pero antes de morirse dijo que el bautismo con el Espíritu Santo era una mentira y que los que reclamaban tener el Espíritu Santo eran hipócritas él dijo que se podía ser un borracho y todavía ir al cielo aún sin arrepentirse él dijo que Dios no enviaría a nadie al infierno que Dios era muy bueno para hacer eso causó que mucha gente cayera de la gracia de Dios aún dijo que no me necesitaba pues él era como un Dios él ofreció hasta seminarios para enseñar esa falsa doctrina él pisotilló mi santa palabra debajo de sus pies pero aún así yo lo continué amando mi hija es mejor no haberme conocido que haberse apartado de servirme dijo el Señor si solamente te hubiera escuchado Señor yo lloré si solamente le hubiera importado su alma y las almas de otro él no me quiso escuchar cuando yo lo llamé él no me escuchó él amaba la vida fácil lo llamé y lo llamé al arrepentimiento pero él no quiso regresar a mí un día fue muerto y llegó inmediatamente a este lugar ahora Satanás lo atormenta por haber predicado mi palabra y haber salvado almas para mi reino este es su tormento yo miraba a los demonios mientras estos continuaban marchando alrededor y alrededor del ataúd el corazón del hombre latía y verdadera sangre salía de este jamás me olvidaré de sus gritos de dolor y tristeza Jesús miró al hombre en el ataúd con grande compasión dijo la sangre de muchas almas perdidas están sobre las manos de este hombre muchas de ellas están en tormento ahora con corazones adolorido Jesús y yo continuamos hacia adelante según nos íbamos vi otro grupo de demonios acercarse al ataúd era cerca de tres pies de alto vestidos con ropas negras con capuchas negras sobre sus rostros estaban tomando turnos para atormentar esta alma yo pensé como el orgullo en todos nosotros a veces no nos deja admitir errores y pedir perdón rehusamos arrepentirnos y humillarnos y seguimos como si fuéramos los únicos que estamos correcto pero escuchen almas el infierno es real por favor no vayan a ese lugar Jesús y yo caminamos a un solar limpio con piedras regadas por todo el lugar habían paredes bajas en algunos lugares todas hechas de tierra y de piedra una vez una luz muy brillante alumbraba en un área del tamaño de un gran salón de baile Jesús me dijo hija mirad las obras de Satanás esto es lo que vi y escuché el sonido de hermosa música llenaba el aire y en el medio del salón de baile en un piso de bailar bien alumbrado habían cinco hermosas bailarinas estaban todas paradas en una línea y moviéndose juntas al sonido de la música según bailaban sonreían parecía un concurso de belleza las mujeres eran esplendorosamente bellas es más eran tan atractivas que no parecían reales yo pensé dentro de mí cómo puede algo tan hermoso estar en el infierno las ropas que las mujeres vestían eran muy hermosas y muy costosas parecían princesas sin una sola falta todo en ellas parecía ser perfecto yo quería saber qué hacían en el infierno ellas no se veían malignas o pecadoras entonces me di cuenta que estaban bailando al movimiento de un fuego y que flamas subían y bajaban por sus cuerpos perfecto ellas se reían cuando las flamas rodeaban sus cuerpos ellas no se quemaban ni tampoco sentían dolor yo miraba cuando como de momento la música paró y el salón de baile quedó en silencio las bellas mujeres en línea se aquietaron y miraban a alguien que se acercaba una presencia maligna llenó el lugar un mal como el que jamás había experimentado y entonces vi la espalda de una persona oscura todo envuelto en sombras su espalda estaba hacia mí y estaba vestido con una sotana larga y una capa oscura a su lado estaban parados dos hombres sus espaldas estaban también hacia mí y Jesús yo sabía que ellos no nos podían ver Jesús dijo velad yo sabía que la presencia maligna era Satanás pues ahora las hermosas mujeres comenzaron a inclinarse delante de él y a cantar salve Satanás salve Satanás Satanás comenzó a hablar diciendo mis hijas ustedes han obedecido mis mandamientos y están listas para salir a la tierra para hacer mi voluntad los poderes de la ciniebla les han sido dado y tienen todos los recursos del infierno para respaldarlas en vuestro trabajo Satanás se rió malignamente y dijo y ahora para recordarles a ustedes de mi poder les voy a demostrar lo que sucederá si no me obedecen explícitamente Satanás batió sus manos sobre ellas y comenzaron a gritar oh Satanás por favor no lo haga nosotros te obedeceremos y haremos lo que nos ordene por favor Satanás no nos atormente pero Satanás no escuchó yo miraba atónita como los hermosos cuerpos de estas mujeres comenzaron a tornarse en la decaída carne gris del infierno lo que en una ocasión había sido perfecto en belleza ahora era despreciable por su fealdad los hermosos cuerpos se deshicieron hasta que solamente quedaba una forma horrible de un cuerpo de muerte son formas de muerte estaban llenas de demonio y malos espíritus y culebras grandes y largas salían de su estómago y se deslizaban a su alrededor Jesús ¿qué significa esto? yo le pregunté Jesús no me respondió Satanás por favor devuélvenos nuestros hermosos cuerpos las mujeres rogaban nosotras te obedeceremos carcajadas otra vez llenaban el aire mientras Satanás batía sus manos en el aire y las feas formas se cambiaron otra vez en bellas y hermosas mujeres Satanás les dijo a ellas escúchenme y obedezcame hagan todos los que le pido y podrán quedarse con esos hermosos cuerpos ahora miren y yo les enseñaré donde quiero que abran mis obras malignas al fin de esto el hombre a la izquierda de Satanás levantó su mano y una luz apareció en la pared del este en la pared había una pantalla de teatro y en la pantalla habían retrato de lugares comunes y de la vida diaria Satanás dijo vayan a estos lugares y vivan y actúen como personas normales engañen a mucha gente y desvíen a todos los que puedan de Dios yo las estaré observando y cada uno de sus movimientos me será conocido tengan cuidado que no las descubra y yo cuidaré de ustedes Satanás señaló hacia la pantalla de dar películas y comenzaron a aparecer diferentes escenas allí apareció la calle de una ciudad un club de baile una tienda una panadería una tienda de departamentos un banco unas bodas una venta de cosas usada una iglesia y una alcaldía todos los lugares presentados eran lugares regulares y muchos otros lugares similares le presentó en la pantalla Satanás ustedes van a engañar a mucho y a causar que muchos se aparten de la verdad ustedes irán por toda la tierra y harán mi obra y regresarán a mí con sus reportes si necesitan ayuda yo la enviaré ustedes han sido bien entrenadas en el uso de sus poderes diabólicos vuestra misión es conseguirme almas ustedes las pueden atraer usando la brujería religiones falsas y el ocultismo vosotras podéis llevar a los cristianos débiles a los pecados de la carne vosotras podéis plantar semillas de dudas acerca de la verdad de la palabra de Dios sacar a hombres y mujeres del evangelio de Jesucristo y destruirlos si puede a Satanás le trajeron un púlpito alto habían papeles sobre este él los levantó y comenzó a leerle muchas cosas a esas mujeres yo entendí algunas cosas pero otras no las entendí escojan un alma a la semana le decía Satanás y trabajen con esa alma toda la semana les daré tres semanas para corromper esa alma y después se me reportan no les faltará nada pues lujosas riquezas están a su disposición no se olviden que el alma que ganen irá y también ganará muchas otras para mí trabajen dentro y yo las recompensaré pero si me desobedecen revelaré su verdad su verdadera identidad al mundo acuérdense ustedes tienen el poder para cambiar en cualquier forma que deseen les enviaré todo lo necesario para que tengan éxito ahora váyanse y hagan mi trabajo y regresen en un mes yo le ganaré a Dios gritó Satanás mientras batía sus manos otra vez y las hermosas mujeres comenzaron a ascender a la tierra miré y solamente quedaba el fuego en el lugar donde las mujeres habían estado paradas escuché cuando Satanás le dijo a los dos hombres que estaban con él miren y señaló a la pared donde colgaba la pantalla yo odio a Dios dijo él y éstas harán un buen trabajo para mí en la pantalla yo vi que las mujeres hermosas estaban en las ciudades tiendas iglesias cantinas haciendo su obra maligna éstas eran espíritu de seducción demonios del infierno sueltos sobre la tierra y la gente no sabían que eran demonios yo pensé los poderes de demonios son reales verdaderamente que están en la tierra engañando a todos los que pueden ellos estafan mienten y roban para alcanzar un discípulo para Satanás la pantalla de cine desapareció de momento y vi a Satanás y a los dos hombres con él desaparecer en una nube de humo después Jesús me enseñó un reloj gigante que cubría todo el mundo y lo escuché tocando la manecilla que marca la hora estaba cerca de la posición del doce y la manecilla que marca los minutos corrió alrededor hasta que se paró en los tres minutos antes de las doce firmemente la manecilla de los minutos se movía hacia la hora mientras se movía el sonido del reloj sonaba más alto y más alto hasta que parecía que llenaba toda la tierra Dios habló con el sonido de trompeta y su voz sonaba como el estruendo de muchas aguas él dijo escuchen y oigan lo que el Espíritu le dice a la iglesia estad listos porque en una hora cuando ustedes no lo piensan yo vendré otra vez yo escucho el reloj dando la hora ya son las doce el esposo ha venido por su novia mi amigo estás listo para la venida de Cristo o serás como aquellos que dicen hoy no señor clamarás a él para ser salvo le darás a él tu corazón hoy acuérdate Jesús puede y te salvará de todo mal si tú clamas a él hoy y te arrepientes ora por tu familia y tus seres queridos para que vengan a Cristo antes que sea muy tarde escuchen lo que dice Jesús te protegeré de todo mal te guardaré en todos tus caminos yo te salvaré yo salvaré a tus seres queridos clama a mí hoy con muchas lágrimas yo oro que todos ustedes que leen este libro entiendan la verdad antes que sea muy tarde el infierno perdura por toda la eternidad yo estoy tratando lo mejor posible de revelar lo que vi y escuché yo sé que estas cosas son verdaderas oro que mientras leas el resto de este libro que te arrepientas y recibas a Jesucristo como tu salvador personal yo escucho al Señor decir es tiempo de irnos regresaremos mañana presentamos la segunda parte de la narración del libro una revelación divina del infierno la próxima noche Jesús y yo visitamos el infierno de nuevo entramos primero a una área grande y de campo abierto hasta donde podía haber actividades malignas estaban aconteciendo un gran número de esas actividades estaban centralizadas a nuestro alrededor a unos 10 pies de donde estábamos parados observé una actividad bien peculiar peculiar mayormente porque muchas formas malignas y espíritus malos salían apurados de esa área en particular la escena era parecida a una película de horror hasta donde podía ver habían almas en tormento y el diablo y sus ángeles se ocupaban en sus trabajos la media oscuridad estaba traspasada por gritos de agonía y desesperación Jesús dijo hija Satanás es el engañador de las almas en la tierra y el atormentador de las almas en el infierno muchos de los poderes demoníacos vistos aquí también por tiempo suben a la tierra para herir afligir y engañar te voy a enseñar cosas que jamás han sido mostradas antes con tanto detalle algunas de las cosas que verás ya están aconteciendo mientras que otras acontecerán en el futuro nuevamente miré hacia adelante la tierra era de un color marrón claro brillante sin vida y sin hierba o verdura todo o estaba muerto o muriéndose algunos lugares eran fríos y húmedos mientras que otros eran calientes y seco y siempre había un olor putrificado de carne quemándose y pudriéndose mezclada con el olor de basura vieja y enmohecida satanás usa muchas trampas y lazos para engañar al pueblo de dios dijo jesús durante muchos de nuestros viajes al infierno yo te enseñaré muchos de los trucos astutos y sutiles del diablo habíamos caminado unas pocas yardas cuando vimos un objeto oscuro y negro alzándose visiblemente delante de nosotros parecía moverse para arriba y para abajo vaciarse y llenarse y cada vez que se movía daba un olor terrible un olor aún más grande que el mal olor que usualmente llenaba el aire del infierno yo trataré de explicar lo que vi de la mejor manera posible mientras que el objeto negro y flotante continuaba vaciándose y llenándose y respirando olores ofensivo yo observé algo como cuernos de color oscuro saliendo del objeto y subiendo hacia la tierra me di cuenta que era un corazón grande y negro y que tenía muchas entradas un terrible temor vino sobre mí Jesús supo mis pensamientos y dijo no temas este es el corazón del infierno más tarde caminaremos en él pero ahora tenemos que ir al bloque de celda del infierno el bloque de celda estaba en un círculo en el vientre del infierno las celdas son de 17 millas de altura miré hacia arriba y pude ver una cuneta color marrón entre las celdas y la parte baja o el vientre del infierno a mí me parecía que la cuneta era como de unos seis pies de profundidad y me preguntaba cómo lo iba a cruzar no acababa de pensar en eso cuando me encontré en un borde en la primera fila de las celdas el borde se usaba como un camino alrededor de las celdas y también como un punto de observación desde el cual se podía mirar hacia el centro del infierno Jesús dijo estas cosas son fieles y verdadera la muerte y el infierno un día serán lanzados en el lago de fuego hasta entonces este es el lugar de espera del infierno estas celdas continuarán aquí empaquetadas de almas pecaminosas siendo atormentadas y sufriendo yo di mi vida para que tú no estuvieras que venir aquí yo sabía que estos horrores eran reales pero la misericordia de mi padre es igual de real si tú se lo permites él te perdona clama hoy a él en mi nombre Jesús y yo nos paramos en el borde de la primera fila de celda el borde era de cuatro pies de ancho miré hacia arriba y hasta donde podía ver habían otros bordes en un círculo grande alrededor de lo que parecía un pozo gigante alrededor del borde o el camino habían celdas que habían sido excavadas dentro de la tierra estas celdas como las celdas de cárceles estaban todas en líneas separadas solamente por dos pies de tierra Jesús dijo este bloque de celdas es de 17 millas de alto comenzando desde el fondo del infierno en este bloque de celda hay muchas almas que practicaban la hechicería o lo oculto algunos eran hechiceros pitonizas vendedores de drogas idólatras o gente mala con espíritu familiar estas son las gentes que han hecho las abominaciones más grandes en contra de dios muchos de ellos han estado aquí por cientos de años estos son aquellos que no quisieron arrepentirse que con especialidad engañaron a las gentes y los apartaron de dios estas almas han hecho grande maldad en contra de dios y su pueblo la maldad y el pecado fue su amor y pasión mientras seguía jesús alrededor del camino miré hacia abajo al centro de la tierra donde había una actividad todo el tiempo había una luz que alumbraba opacamente el centro y yo podía descifrar el movimiento de muchas formas hasta donde podía ver delante de mí habían celdas yo pensé dentro de mí que los tormentos en las celdas no podían ser más horrible que los de las fosas en todo nuestro alrededor escuché los gritos los halles y llantos de los condenados en las celdas me comencé a sentir muy enferma gran pena llenó mi corazón Jesús dijo hija no te dejé escuchar esos gritos hasta ahora pero ahora quiero enseñarte cómo Satanás viene a robar a matar y a destruir aquí en el infierno hay diferentes tormentos para cada alma Satanás administra estos tormentos hasta el día del juicio hasta que la muerte y el infierno sean lanzados en el lago de fuego también un lago de fuego pasa a veces por el infierno según caminábamos por el borde los sonidos crecieron más intensamente grandes gritos salían de las celdas mientras caminaba cerca de Jesús él se paró cerca de la tercera celda una luz brillante alumbraba la celda por dentro en la celda había una anciana sentada en un sillón de mecerse meciéndose y llorando como que su corazón se quebrantaría yo no sé por qué pero me conmovió el saber que esta mujer era una persona real con su cuerpo la celda estaba completamente vacía con la excepción de la anciana en el sillón las paredes de la celda estaban construidas en un barro claro y tierra moldeados dentro de la tierra estaba hecha de metal negro con barrotes de metal con un candado puesto Jesús y yo teníamos una vista ilimitada de toda la celda el color de la mujer anciana era ceniza carne mezclada con un toque de gris se estaba meciendo en el sillón mientras se mecía lágrimas corrieron por sus mejillas yo sabía por su agonizante expresión que ella estaba en gran dolor y sufría de un tormento que no se notaba yo quería saber los cargos que la habían traído a aquel lugar de momento delante de mis ojos la mujer comenzó a cambiar de forma primero en un viejo viejo hombre después en una joven mujer a una mujer de mediana edad y después otra vez en la anciana que había visto primero atónita yo miraba mientras ella pasaba por esos cambios uno detrás del otro cuando vio a Jesús ella exclamó señor ten misericordia de mí sácame de este lugar de tormento ella se inclinó hacia adelante en su sillón y trató de alcanzar a Jesús pero no pudo llegar a él los cambios siguieron aún sus ropas cambiaron y estaba vestido de hombre después de una jovencita de una mujer de edad media y como una anciana todos estos cambios parecían tomar unos pocos minutos le pregunté a Jesús por qué señor volvió a gritar oh señor déjame salir de aquí antes que ellos regresen ella ahora estaba parada en el frente de la celda agarrándose de la barrera con puños apretados ella dijo yo sé que tu amor es real yo sé que tu amor es verdadero déjame salir entonces mientras la mujer lloraba de terror yo vi que algo estaba arrancando la carne de su cuerpo ella no es lo que parece ser dijo el señor la mujer se sentó hacia atrás en su sillón y comenzó a mecerse pero ahora solamente un esqueleto estaba sentado en el sillón de mecerse un esqueleto con una neblina sucia por dentro donde hace minutos estuvo un cuerpo vestido ahora habían huesos negros quemados y vacías cuencas en vez de ojos el alma de la mujer se congoja gritando arrepentida a Jesús pero sus llantos eran muy tarde en la tierra dijo Jesús esta mujer fue una bruja y adoradora de Satanás ella no solamente practicó la brujería sino que le enseñó la brujería a otros desde que ella era niña su familia practicó las artes negras ellos amaron las tinieblas más que la luz muchas veces dijo el Señor yo le pedí que se arrepintiera se burló de mí dijo me gozo en servir a Satanás yo le seguiré sirviendo ella rechazó la verdad y rehusó arrepentirse de su maldad ella alejó a muchos del Señor algunos de ellos están en el infierno con ella si ella se hubiera arrepentido yo la hubiera salvado y a muchos en su familia pero no escuchó Satanás la engañó haciéndole creer que recibiría su propio reino como su recompensa por servirle él le dijo que jamás moriría sino que tendría una vida con él y para siempre ella murió alabando a Satanás y llegó aquí y le pidió su reino Satanás el padre de las mentiras se rió en su cara y le dijo pensaste que yo voy a dividir mi reino contigo este es tu reino y la encerró en esta celda donde la tormenta día y noche en la tierra esta mujer enseñó a muchas brujas tanto blancas como negras a hacer sus brujerías uno de sus trucos mágicos era cambiar de una mujer joven a una mujer de mediana edad a una mujer anciana aún en un hombre anciano era chistoso para ella en esos días hacer el cambio y asustar con su magia a las brujas menos poderosa pero ahora sufre los dolores del infierno su carne es arrancada con cada cambio ella no lo puede controlar ahora y sigue cambiando de una forma a otra pero su verdadera forma es el alma en neblina dentro de su esqueleto Satanás la usa para sus malos propósitos y la provoca y se burla de ella de vez en cuando es traída delante de Satanás para ser atormentada para su placer yo la llamé muchas veces y la hubiera salvado pero ella no me quería ahora ella implora y ruega por el perdón pero es muy tarde está perdida y sin esperanza yo contemplé a esta mujer que estaba perdida para siempre en sufrimiento y dolor y aunque fue una mala mujer mi corazón estaba quebrantado de compasión yo dije con lágrimas señor que terrible en este momento como si Jesús y yo estuviéramos allí un demonio marrón y sucio con alas rotas del tamaño y forma de un oso grande vino hacia el frente de su celda y la abrió con una llave estaba haciendo un fuerte alboroto para asustarla la mujer gritó con gran terror cuando él comenzó a atacarla y a sacarla de la celda Jesús dijo este demonio la atormenta frecuentemente yo vi cuando la sacaron de la celda y se la llevaron amado señor pregunté no hay nada que podamos hacer yo sentí mucha pena por ella es muy tarde respondió Jesús es muy tarde yo entiendo porque la gente en estas celdas del vientre del infierno eran diferente a otras en lugares de tormento había muchas cosas que yo no entendía yo simplemente escuché a Jesús e hice un registro de todo lo que escuché y oí para la gloria de Dios hasta donde podía ver las celdas parecían estar en un círculo sin fin había un alma en cada celda mientras pasábamos por las celdas habían gemido llantos halles y quejas no habíamos caminado mucho cuando Jesús se detuvo al frente de otra celda cuando miramos adentro se incendió una luz Jesús creó la luz me paré y miré a un alma que yo sabía que estaba en gran tormento era otra mujer de un color azul gris su carne estaba muerta y las partes que se habían podrido se caían de sus huesos sus huesos habían sido quemados en un color negro oscuro y tenía pedazos de ropa harapientas gusanos salían de su carne y de sus huesos un olor sucio llenaba la celda como la mujer anterior ella también estaba sentada en un sillón de meser estaba aguantando una muñeca de tela y mientras se mecía ella lloraba y apretaba la muñeca de tela sobre su pecho grandes llantos estremecían su cuerpo llantos de lamentos salían de su celda Jesús me dijo ella también fue sierva de Satanás ella le vendió su alma y mientras estuvo viva practicó todo tipo de mal Jesús dijo la brujería es real esta mujer enseñó y practicó la brujería y llevó a muchos a caminos de pecado los que eran maestros de la brujería recibían atención especial y una cantidad de poder más grande de Satanás que aquellos que simplemente la practicaba ella fue una divina y una espiritista para su señor ella debido a la mucha maldad que cometió ganó mucho favor con Satanás ella sabía cómo usar los poderes de las tinieblas para sí misma y para Satanás ella fue a servicios de adoración al diablo y alabó a Satanás ella fue una mujer poderosa de Satanás pensé en la cantidad de alma que ella había engañado para Satanás yo vi a ese huesito de cascarón del alma llorando por una muñeca de trapo un simple pedazo de tela sucia el dolor llenó mi corazón lágrimas llenaron mis ojos se agarraba fuerte de la muñeca de trapo como si esta pudiera ayudarle o como si quizás ella podía ayudarla el olor a muerte llenaba el lugar entonces comencé a verla cambiándose como a la otra mujer primero se cambió a una mujer anciana de la década de los 30 y después a una joven de hoy momento tras momento ella hacía esa fantástica transformación delante de nuestros ojos esta mujer dijo Jesús fue el equivalente de un predicador para Satanás de la misma forma que el verdadero evangelio se nos es predicado por un verdadero ministro así también Satanás tiene sus ministros falsificados ella tenía el tipo de poder satánico más poderoso por el cual se requeriría que ella vendiera su alma para recibirlo los dones malignos de Satanás son como el otro lado de la moneda de los dones espirituales que Jesús otorga a los creyentes este es el poder de las tinieblas estos trabajadores de Satanás trabajan en lo oculto las tiendas de brujería leyendo las palmas de las manos y en muchas otras maneras un espiritista de Satanás es un poderoso obrero satánico estos individuos son completamente engañados y se venden totalmente a Satanás algunos obreros de las tinieblas no le pueden hablar a Satanás a menos que no sea por medio del espiritista ellos ofrecen sacrificios humanos y de animales al diablo muchas personas entregan sus almas a Satanás ellos escogen servirle a él y no a mí su decisión significa la muerte a menos que se arrepientan de sus pecados y clamen a mí yo soy fiel y los salvaré de sus pecados muchos le venden sus almas a Satanás creyendo que van a vivir para siempre pero sufrirán una muerte horrible Satanás todavía se cree que él puede derrocar a Dios e interrumpir sus planes pero él fue derrotado en la cruz yo le quité las llaves a Satanás y tengo todo el poder en el cielo y en la tierra después que esta mujer murió se fue derecho al infierno los demonios la trajeron delante de Satanás donde muy airada preguntó él por qué los demonios tenían poder sobre ella pues en la tierra ella pensó que los controlaba a ellos allí ellos hicieron lo que ella les pidió ella también le pidió a Satanás el reino que él le había prometido Satanás le siguió mintiendo aún después de su muerte en la tierra él le dijo que la resucitaría y la usaría para sus propósitos otra vez con engaño ella le había conseguido muchas almas por lo tanto sus mentiras le parecían razonables a ella él le dijo yo te engañé y te usé durante esos años yo jamás te daré mi reino el diablo batió sus manos delante de la mujer y tal parecía que toda su carne estaba siendo arrancada de sus huesos ella gritó de dolor cuando un libro negro y grande fue traído para Satanás él lo abrió y corrió sus dedos por las páginas hasta que encontró su nombre oh sí dijo Satanás tú me serviste bien en la tierra tú me traíste más de 500 almas él le mintió y le dijo tu castigo no será tan malo como el de los demás se escucharon muchas carcajadas Satanás Satanás se puso de pies y señaló con el dedo hacia la mujer y un viento fuerte se levantó y llenó el lugar un sonido como de un relámpago alborotó alborotoso salió de él ja ja dijo el diablo toma tu reino si puedes entonces una fuerza invisible la reventó contra el suelo me vas a servir aquí también Satanás se reía de ella cuando trataba de levantarse la mujer gritaba de dolor porque los demonios continuaban arrancando la carne de sus huesos ella fue arrancada arrastrada hasta esta jaula ella se acordó de las promesas de Satanás él le dijo que tendría todo poder él le dijo que jamás moriría él le dijo que tenía poder sobre la vida y la muerte y ella le había creído se le dijo que Satanás podía parar cualquier cosa que pudiera matarle Satanás le dijo muchas mentiras y le prometió muchas cosas Jesús dijo yo vine a salvar a todos los hombres yo deseo que todos los que están perdidos se arrepientan e invoquen mi nombre no es mi deseo que ninguno perezca sino que tengan vida eterna es triste decirlo muchos no se arrepentirán de sus pecados antes de morirse y se irán al infierno pero el camino al cielo es más para toda la gente hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos usted tiene que venir al padre en mi nombre arrepentido de sus pecados tienes que darle sinceramente tu corazón a Dios y servirle hija continuó diciendo Jesús lo próximo que te voy a revelar es aún más terrible yo sé que te vas a contristar también quiero que el mundo escuche y sepa lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias en estas celdas hasta donde puedes ver hay almas en tormento cuando las celdas se llenan el infierno se ensancha para recibir aún más en el infierno se tienen todos los sentidos y si en la tierra eras ciego lo serás en el infierno si tenías solamente un brazo en el infierno también tendrás un solo brazo tengo que decirte que te arrepientas pues el infierno es un lugar terrible un lugar espantoso un lugar de terrible tristeza y lloro eterno de lamento por favor le ruego que crea lo que digo pues es verdad esto fue tan difícil para mí que muchas veces me enfermé mientras preparaba este récord yo vi cosas en el infierno que son demasiado terrible para contarse aún más terrible que los halles del tormento el olor de la carne putrificada y lo terrible de los fuegos del infierno con sus profundas fosas yo también vi cosas que Dios no me permite escribir cuando se muere en la tierra si usted ha nacido de nuevo por el espíritu de Dios su alma va al cielo si usted es un pecador cuando muere va inmediatamente a un fuego ardiente demonios con cadenas grandes arrastrarán tu alma por las puertas del infierno donde serás lanzado en las fosas y atormentado más tarde serás traído delante de Satanás tú conoces y siente todo lo que te pasa en el infierno Jesús me dijo que hay un lugar en el infierno llamado el centro de placer las almas asignadas a las fosas no pueden ser llevadas a ese lugar él también me dijo que aunque los tormentos son diferentes para cada persona todos son quemados con fuego el centro de placer tiene la forma del centro de un circo varias personas que van a servir como el entretenimiento son traídos al medio del centro de placer estas son personas que conscientemente sirvieron a Satanás en la tierra esos son aquellos que de voluntad propia escogieron seguir a Satanás en vez de Dios alrededor del centro del circo están las otras almas con excepción de las que están en las fosas los que están en el centro del circo fueron líderes en el ocultismo antes de su muerte ellos fueron espiritistas adivinadores hechiceros lectores de la mente brujas y magos todas las personas que conscientemente escogieron servir a Satanás cuando vivían en la tierra engañaron a muchos y causaron que siguieran a Satanás y pecaran los que fueron engañados y fueron causados a caer en pecado vinieron y atormentaron a sus engañadores se les permitió torturarlos unos a otros en uso de estos tormentos huesos espirituales fueron cortados y enterrados en diferentes partes del infierno el alma fue literalmente rasgada en pedazos y las partes esparcidas por todo el infierno como un tipo de juego de esconder demoníaco las almas mutiladas sintieron dolores tremendos los espectadores tiraban piedras a los que estaban en el centro todo método de tortura imaginable era permitido las almas siendo atormentadas gritaban pidiendo la muerte pero ya estaban en muerte eterna Satanás dio la orden para que todo esto se hiciera este es su centro de placer Jesús dijo yo le quité la llave del infierno a Satanás hace muchos años yo vine y abrí estas celdas y dejé salir a mi gente pues en el tiempo del antiguo testamento antes de actualmente haber dado mi vida en la cruz el paraíso estaba situado cerca del infierno estas celdas estaban en el paraíso pero ahora Satanás las usa para sus malos propósitos y ha hecho más oh lector te arrepentirás de tu pecado antes que sea eternamente demasiado tarde pues todos vendrán delante de mí en el juicio el paraíso fue movido de su proximidad al infierno cuando yo morí y resucité otra vez por el poder de Dios mi padre otra vez te diré que estas celdas que son de 17 millas de alto sirven como una prisión para aquellos que fueron obreros de Satanás aquellos envueltos en cualquier tipo de pecado que tiene que ver con los poderes de demonio el ocultismo y la adoración a Satanás Jesús dijo ven te quiero enseñar algo de momento estábamos cerca de media milla de alto en el aire en el centro del vientre del infierno y en el centro del bloque de celdas de 17 millas de alto era semejante a estar en un pozo de agua donde ni la tapa ni el fondo se veían debido a la oscuridad una luz amarilla comenzó a llenar el lugar yo me agarré apretando la mano de Jesús amado Señor pregunté ¿por qué estamos aquí? de momento vino un viento con la fuerza de un huracán y un sonido fuerte grandes olas de fuego comenzaron a subir por los lados de las paredes de las celdas quemando todo lo que había en su camino las flamas entraron en cada celda y ocasionaron gritos penosos de dolor y ansiedad aunque Jesús y yo no fuimos tocado por las flamas me llené de temor por dentro cuando vi las almas de los perdidos corriendo hacia la parte de atrás de las celdas pequeñas tratando de encontrar un lugar para esconderse un sonido maligno salió a nuestra izquierda yo miré y Satanás estaba parado con su espalda hacia nosotros y estaba encendido en fuego pero no se quemaba sino él fue el que causó el fuego él se paraba envuelto en flamas gozándose de los gritos de estas pobres almas perdidas cuando Satanás movía sus brazos grandes bolas de fuego salían de él gritos que quebrantaban el corazón y grandes gritos de dolor salían de las celdas las almas encarceladas estaban siendo quemadas vivas por este lago de fuego más caliente mas sin embargo no podían morir los demonios también se unieron a las carcajadas cuando Satanás iba de celda en celda torturando a los perdidos Jesús dijo Satanás se alimenta con la maldad él se gloría en el dolor y el sufrimiento y gana poder de eso yo observaba Satanás cuando una flama roja con borde color marrón creció a su alrededor un viento silvestre y fuerte sopló sobre sus ropas pero no se quemaron el olor a carne quemada llenaba la atmósfera y me di cuenta nuevamente que los horrores del infierno son reales Satanás caminó entre las llamas y no le podían quemar aunque solamente le vi la espalda podía escuchar sus carcajadas malignas de todos los lugares y cuando Satanás ascendió en una nube de humo llevando el río de fuego hacia arriba a la parte alta del vientre del infierno lo escuché cuando dio la vuelta y con una voz fuerte anunció que si todos no lo adoraban él les daría un turno en el centro del placer no por favor Satanás nosotros te adoraremos gritaron todos unidos mientras se inclinaban en gesto de adoración al diablo y mientras más se adoraban más grande era su hambre por la adoración fuerte y más fuerte eran los sonidos de adoración hasta que las vigas del infierno sonaban con el clamor Jesús dijo todos los que ocupan las celdas del infierno escucharon el verdadero evangelio cuando vivían en la tierra muchas veces les ofrecí mi salvación muchas veces mi espíritu los atrajo pero no me escucharon o vinieron a mí para ser salvo mientras Jesús hablaba Satanás le decía a sus súbditos jaja este es su reino todo el reino que jamás podrán tener mi reino cubre toda la tierra y el mundo de abajo lo escuché gritar esta es su vida por toda la eternidad mientras gritos de arrepentimiento salían de las celdas ardientes Jesús dijo mi salvación es gratis el que quiera venga y será salvo de este lugar de castigo eterno yo no los echaré fuera si has sido una bruja o un mago aun si tienes un acuerdo escrito con el diablo mi poder lo romperá y mi sangre derramada te salvará yo quitaré la maldición maligna de tu vida y te salvaré del infierno dame tu corazón para poder quitarte las cadenas y ponerte en libertad todas las noches iba con Jesús al infierno durante el día el infierno siempre estaba delante de mí yo traté de contarles a otro lo que estaba viendo pero no me creía me sentí muy sola y fue solamente por la gracia de Dios que pude continuar toda la gente pertenece al Señor Jesucristo la próxima noche Jesús y yo regresamos al infierno caminábamos por el borde del vientre del infierno reconocía partes del infierno que había visto antes la misma carne podrida el mismo olor de maldad el mismo aire caliente estaba por doquier ya estaba cansada Jesús conocía mis pensamientos y dijo no te dejaré jamás ni te desampararé yo sé que estás cansada pero yo te fortaleceré el toque de Jesús me fortaleció y seguimos hacia adelante adelante vi un objeto negro grande casi del tamaño de un terrero de una cancha que parecía moverse de arriba a abajo me recordé que se me dijo que este era el corazón del infierno de este corazón negro salía algo que se parecía a brazos largos o cuernos salían de él y subiendo y saliendo del infierno a la tierra y sobre la tierra pensé si estos eran los cuernos de los cuales hablaba la Biblia alrededor del corazón la tierra estaba seca y de color marrón en unos 30 pies en todas las direcciones la tierra se había quemado y se había secado en un color marromoso el corazón era el negro más negro pero otro color como las escamas de la piel de una serpiente estaba mezclada con lo negro un olor terrible salía del corazón cada vez que latía este se movía como un corazón verdadero y latía para arriba y para abajo estaba rodeado por un campo de fuerza maligna muy atónita miré a este corazón maligno y me preguntaba cuál sería su propósito Jesús dijo estas ramas que se parecen a las arterias de un corazón son cañerías que suben hasta la tierra para echar la maldad sobre estas estos son los cuernos que vio Daniel y estos representan reinos de maldad en la tierra algunos ya han sido algunos serán y otros son ahora reinos malignos se levantarán y el anticristo reinará sobre mucha gente pueblos y cosas si fuera posible aún los elegidos podían ser engañados por él muchos se apartarán y adorarán la bestia y su imagen de estas ramas principales o cuernos otras ramas más pequeñas crecerán de las ramas pequeñas saldrán demonios espíritus malo y todo tipo de fuerza maligna estos serán sueltos sobre la tierra y serán instruidos por Satanás para hacer mucha maldad estos reinos y fuerzas malignas obedecerán a la bestia muchos le seguirán hacia la destrucción es aquí en el corazón del infierno donde comienzan estas cosas estas son las palabras que me habló Jesús él me ordenó a escribirlas y a ponerlas en un libro y a contárselas al mundo estas palabras son verdaderas estas revelaciones me fueron dadas por el Señor Jesucristo para que todos sepan y entiendan las obras de Satanás las cosas malignas que él está preparando para el futuro Jesús dijo sígueme subimos por una escalera adentro del corazón donde una puerta fue abierta para nosotros en el corazón había completa oscuridad escuché el sonido de llantos y había un olor tan terrible que casi no podía respirar todo lo que podía ver en la oscuridad era Jesús yo caminaba muy cerca de él y entonces de momento Jesús desapareció lo increíble había sucedido yo estaba sola en el corazón del infierno horror se apoderó de mí el temor apretó mi alma y la muerte se apoderó de mí le grité a Jesús ¿dónde estás? ¿dónde estás? por favor Señor regresa clamé 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 pero nadie respondió oh mi Dios me lamenté yo tengo que salir de aquí yo comencé a correr en la oscuridad mientras tocaba las paredes parecía que respiraban moviéndose contra mis manos y entonces ya no estaba sola escuché el sonido de carcajadas mientras dos demonios rodeados por una luz amarilla y opaca vinieron y agarraron mis dos manos ligeramente pusieron cadenas alrededor de mis brazos y comenzaron a arrastrarme más profundamente adentro del corazón yo grité y peleé con todas mis fuerzas pero ellos me siguieron arrastrando como si yo no tuviera como si yo no estuviera ofreciendo ninguna resistencia mientras entrábamos más en lo profundo del corazón yo sentí un dolor terrible cuando una fuerza rozó con mi cuerpo tal parecía como que me arrancaban la carne grité de terror mis captores me arrastraron hasta una celda y me lanzaron hacia adentro cuando cerraron la puerta grité aún más alto ellos se rieron sarcásticamente y dijeron no te hará ningún bien el que llores cuando llegue tu momento serás llevada delante de nuestro señor él te atormentará para su placer el terrible mal olor del corazón había saturado mi cuerpo ¿por qué estoy aquí? ¿qué está mal? me estoy volviendo loca déjenme salir déjenme salir les grité pero fue como si nada después de un tiempo comencé a sentir el lado de la celda en que estaba era redondo y suave como algo que estaba vivo estaba vivo y comenzó a moverse señor grité ¿qué está pasando? Jesús ¿dónde estás? pero solamente recibí la respuesta del eco de mi voz cuando regresaba temor el más grande temor se apoderó de mi alma por primera vez desde que Jesús me dejó comencé a darme cuenta que estaba perdida sin ninguna esperanza comencé a sollozar y clamé a Jesús vez tras vez tras vez y entonces escuché una voz en la oscuridad que decía no te va a hacer ningún bien clamar a Jesús él no está aquí una luz opaca comenzó a llenar el lugar por primera vez podía ver otras celdas celdas como la mía metida en la pared del corazón una tela de araña estaba delante de nosotros y por dentro de cada celda fluía una sustancia pegajosa como la de lodo la voz de una mujer en la celda próxima me dijo estás perdida en este lugar de tormento no hay salida la podía ver escasamente por medio de la luz opaca ella estaba despierta como lo estaba yo pero los ocupantes de las otras celdas parecían estar dormidos o en un éxtasis decía ella no hay esperanza no hay esperanza un sentido de soledad intensa y gran desesperación cayó sobre mí las palabras de la mujer no me ayudaron ella dijo este es el corazón del infierno aquí somos atormentados pero nuestro tormento no es tan malo como el de aquellos que están en otras partes del infierno algunas veces continuó diciendo ella somos traídos delante de satanás y él nos tortura para su placer satanás se alimenta con nuestro dolor y se fortalece con nuestros gritos de desesperación y dolor nuestros pecados están siempre delante de nosotros sabemos que somos inmundos también sabemos que en un tiempo conocimos al Señor Jesús pero lo rechazamos y nos apartamos de Dios hicimos los que nos complacía antes de llegar aquí era una ramera robaba el dinero a los hombres y a las mujeres y le llamaba amor a lo que hacía yo destruí muchos hogares muchas lesbianas homosexuales y adúlteros están en estas celdas le grité a las tinieblas yo no pertenezco aquí yo soy salva yo pertenezco a Dios porque estoy aquí pero no había respuesta entonces los demonios regresaron y abrieron las puertas de mi celda uno me alaba mientras que el otro me empujaba por el camino rústico el toque de los demonios se sentía como una flama ardiente sobre mi carne me estaban hiriendo oh Jesús ¿dónde estás tú? por favor Jesús ayúdame grité un ardiente fuego saltó delante de mí pero se paró antes de tocarme ahora se sentía como que mi carne estaba siendo arrancada de mi cuerpo el dolor más crucificador que me podía imaginar corrió sobre mí dolía hasta que más se podía algo invisible rasgaba mi cuerpo mientras que espíritus malos en forma de murciélago me mordían por todo el cuerpo querido Señor Jesús exclamé ¿dónde está? oh por favor déjame salir fui empujada y alada hasta que llegué a un lugar ancho y abierto en el corazón del infierno y fui lanzada sobre un tipo de altar sucio sobre el altar estaba abierto un libro grande escuché carcajadas malignas y me di cuenta que estaba tirada en la tierra delante de Satanás Satanás dijo al fin te tengo me encorvé de horror pero pronto me di cuenta de que él no me estaba mirando a mí sino a alguien delante de mí Satanás dijo jaja al fin te pude destruir de la tierra déjame ver cuál será tu castigo él abrió el libro y corrió sus dedos por las páginas el nombre del alma fue llamado y el castigo detallado querido Señor yo grité ¿es todo esto real? yo era la próxima y los demonios me empujaron sobre una plataforma y me obligaron a inclinarme delante de Satanás las mismas carcajadas malignas salían de él he esperado por ti mucho tiempo y al fin te tengo me dijo con un placer malicioso tú trataste de escapar de mí pero al fin te tengo un temor como jamás había experimentado vino sobre mí mi carne otra vez era desgarrada de mí y una cadena grande fue envuelta alrededor de mi cuerpo yo me miraba mientras me ponían la cadena me parecía a los demás yo era un esqueleto lleno de huesos de muertos gusanos se arrastraban dentro de mí y un fuego comenzó desde mis pies y me cubrió de llamas yo grité otra vez oh señor Jesús qué ha sucedido Jesús dónde estás Satanás se rió y se rió él dijo aquí no está Jesús yo soy tu rey ahora vas a estar conmigo para siempre tú eres mía ahora fui agarrada por las emociones más terribles no podía sentir a Dios amor paz o afecto pero podía sentir lo peor de los sentimientos temor odio dolores agudos y aún peor la tristeza clamé al señor Jesús para que me salvara pero no había respuesta Satanás dijo yo soy tu señor ahora levantó sus brazos para llamar a un demonio a su lado enseguida un espíritu feo y malo vino a la plataforma donde estaba parada y me agarró él tenía un cuerpo grande como una cara como un murciélago garras por mano y un olor maligno salía de él señor señor Satanás qué hago con ella preguntó el espíritu malo cuando otro demonio con cabellos sobre todo su cuerpo y una cara como un jabalí salvaje también me agarró llévenla a la parte más profunda del corazón un lugar donde los horrores estarán siempre delante de ella allí ella aprenderá a llamarme señor me arrastraron a un lugar muy muy oscuro y me lanzaron sobre algo frío y mojado oh cómo puede uno sentirse frío y caliente a la misma vez yo no sabía pero el fuego quemaba mi cuerpo y los gusanos se arrastraban sobre y por dentro de mí los halles de los muertos llenaban el espacio oh señor jesús grité con desesperación porque estoy aquí amado dios déjame morir de momento una luz alumbró el lugar donde yo estaba sentada jesús apareció y me tomó en sus brazos e instantáneamente estaba de regreso a mi hogar querido señor jesús donde estabas yo exclamé mientras las lágrimas corrían por mis mejillas con ternura jesús habló y me dijo mi hija el infierno es real pero tú no lo ibas a saber con seguridad hasta que lo experimentaras por ti misma ahora sabes la verdad y cómo se siente estar perdido en el infierno ahora tú le puedes hablar a otros del infierno yo tenía que dejarte pasar por el infierno para que supieras sin ninguna duda yo estaba muy triste y cansada me desmayé en las manos de jesús y aunque él me restauró por completo yo me quería ir lejos muy lejos de jesús de mi familia y de todo el mundo durante los días siguientes en el hogar estuve muy enferma mi alma estaba muy triste y los horrores del infierno estaban siempre delante de mí pasaron muchos días antes de recuperarme por completo noche tras noche jesús y yo regresábamos al infierno para que yo pudiera testificar de estas verdades tan terribles cada vez que pasábamos por el corazón yo caminaba muy cerca de jesús un enorme temor se apoderaba de mi corazón cada vez que me acordaba de lo que había sucedido allí yo sabía que tenía que salir hacia adelante para salvar almas pero fue solamente por la misericordia de dios que pude regresar jesús continuó algunos no te van a creer algunos van a decir que dios es muy bueno para enviar a hombres y mujeres al infierno pero diles que mi palabra es verdadera diles que los temores y los incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego jesús dijo esta noche mi hija iremos a una parte diferente del corazón de la tierra quiero hablarte de los cuernos y enseñarte cómo serán usados para enviar espíritus malos y fuerzas demoníacas sobre la superficie de la tierra mientras jesús hablaba comencé a ver una visión abierta en la visión vi una caja vieja de campo y de color gris y rodeada por muchos árboles muertos y hierba muy crecida y muerta el patio alrededor de la casa vieja estaba lleno de muchas cosas muertas no había vida en ese lugar la casa de campo parecía como si se había firmado por las esquinas y se estaba hundiendo en el centro del campo no se veían otros edificios la muerte estaba por todos los lugares yo sabía que esta casa de campo era parte del infierno pero no entendía lo que estaba viendo por adentro detrás de las ventanas sucias se movían grandes sombras de formas humanas había algo maligno en su apariencia una de las formas se acercó a la puerta del frente y la vio observé mientras un hombre grande con músculos extremadamente grandes salió de la puerta y caminó hacia el balcón lo vi claramente era como de seis pies de alto con el cuerpo de un levantador de pesas su color era el mismo gris muerto de los alrededores solamente vestía con pantalón de hombre era tan gris y tan muerto como la desnuda piel de su pecho su carne era como un escama y su cabeza era muy grande es más su cabeza era tan grande que sus piernas estaban dobladas por cargar tan grande carga sus pies eran como casco como las patas de un cerdo su cara era dura y maligna y se veía muy viejo sus ojos estaban muertos y su cara era muy ancha en esta visión vi a esta criatura tan terrible subirse del viejo balcón la tierra temblaba cuando él se movía y cuernos estaban creciendo sobre su cabeza grandes cuernos que crecieron hasta que desaparecieron mientras él caminaba noté que los cuernos estaban creciendo pero muy lentamente otros cuernos también comenzaron a crecer de su cabeza pequeños cuernos salieron de los más grandes vi que su cabeza era como una bestia una poderosa y maligna bestia llena de destrucción cada paso que daba estremecía la tierra Jesús dijo observa vi los cuernos según salían hacia arriba y terminaban en hogares iglesias hospitales oficinas y edificios de todas clases sobre la tierra los cuernos hicieron gran daño en toda la tierra yo vi a la bestia hablar y espíritus malos fueron escupidos por toda la tierra vi a muchos ser seducidos por estos espíritus y caer en las trampas de Satanás yo pensé estamos en una guerra el mal contra el bien estamos en una guerra escuché decir al espíritu del señor el bien contra el mal nubes oscuras salían de los cuernos y escondían las muchas formas de maldad que estaban saliendo sobre la tierra todas las abominaciones de Dios que Dios odia estaban presente vi reinos que se levantaban sobre la tierra millones de personas comenzaron a seguir a estas fuerzas malignas vi los cuernos viejos ser removido y cuernos nuevos crecer en su lugar escuché a Jesús decir esto ya está aconteciendo estas cosas son fueron y serán los hombres llegarán a ser amadores de sí mismo en vez de Dios la maldad correrá por doquier en los postreros días los hombres y las mujeres amarán sus casas carros tierras edificios negocios su plata y su oro más que a mí arrepiéntanse dijo él pues yo soy un Dios celoso nada puede ser antes que su adoración de mí ni hijos o hijas esposa o esposo pues Dios es espíritu y tiene que ser adorado en espíritu y en verdad yo miraba mientras los cuernos se movían sobre la faz de la tierra subiendo muy alto dentro de los cielos nuevos reinos se levantaron y hubo guerra y destrucción sobre la tierra los que adoraban la bestia eran muchos la bestia maligna con los cuernos caminaba para arriba y para abajo como si estuviera pensando y la tierra se estremeció debajo de sus pies después de algunos minutos regresé a la casa de campo aparecieron nubes oscuras y muchos estaban muertos en la tierra yo vi el mundo en el medio de una gran tribulación y comencé a orar con todo mi corazón yo exclamé oh señor ayúdanos entonces dos grandes bestias en forma de espíritu se levantaron de la tierra y comenzaron a pelear los unos con los otros yo sabía que habían venido del infierno un mar de gente miraba la guerra entre estos dos males y después vi algo levantarse del suelo sobre ellos dejaron de pelearse y separaron en cada lado de un barco grande las dos bestias trataron de destruir el barco pero no podía lo empujaron hacia atrás dentro de la tierra y lo enterraron entre ellos dos separaron otra vez cara a cara listos para continuar su guerra escuché una voz que dijo velad mientras velaba apareció una luz en el suelo donde el barco fue enterrado el barco reapareció sobre el suelo y se tornó en un disco grande las otras dos bestias comenzaron a tomar otras formas y se volvieron grandes y negras una puerta en el frente del disco se abrió y un fuerte rayo de luz reveló una escalera las escaleras bajaban bajaban dentro de la tierra y escuché una voz que dijo dentro del infierno había un sentido fuerte de maldad en el aire y me sentía perdida y sin dirección mientras miraba una fuerza paralizante salió del disco y no tenía donde correr me sentía atrapada a pesar de que estaba en el espíritu casi de momento Jesús me levantó alto y más alto hasta que estaba mirando la visión hacia abajo pero ahora las escaleras se habían vuelto una escalera eléctrica que se movía para arriba y para abajo desde el corazón de la tierra cuando estaba al lado de Jesús me sentía segura y protegida escuché una voz que dijo esto saldrá del infierno Jesús dijo esto será esto está todavía por venir escribe para que todos conozcan en mi visión la escalera eléctrica estaba trayendo fuerza de demonios y malos espíritus las dos bestias se pararon una en cada lado del barco y los vi que comenzaron a cambiarse otra vez escuché el sonido de un gran alboroto el sonido de montones de motores corriendo en alta velocidad las cabezas de las bestias crecieron más grande y una luz comenzó a llenar sus manos vi las dos bestias y el barco ser unidos muchas almas como si caminaran dormidas marchaban adentro de una de las bestias por horas observé ese evento tan feo hasta que al fin una de las bestias estaba empaquetada de gente mientras escuchaba de la primera bestia salió un gran alboroto parecido al de un avión listo para despegar la bestia había recibido su poder del barco cuando la bestia comenzó a volar tenía otra vez la forma de un hombre mientras volaba su cabeza parecía estar llena de luces grandes poderes emanaban de él mientras él desaparecía entre los cielos su cabeza se volvió otra vez en un barco yo todavía podía escuchar el sonido de la primera bestia mientras veía a la segunda bestia llenarse de almas cuando se llenó vi a la segunda bestia volar hacia arriba como un cohete se unió a la otra bestia y los dos se movieron lentamente hacia el cielo gris la segunda bestia también había tomado la forma de un hombre yo escuché sus grandes alborotos según desaparecían de la vista yo pensaba sobre lo que esto significaba yo vi el barco o disco aterrizar otra vez sobre la tierra la tierra se cerró sobre este hasta que estaba otra vez fuera de vista cuando la visión comenzó a desaparecer yo vi una corte muy grande y pensé en el juicio del trono blanco después de la primera visión Jesús y yo fuimos a una parte diferente del infierno Jesús dijo estas cosas que estás viendo son para el fin de los tiempos otra visión apareció delante de mí caminamos por una colina alta y seca desde lo alto de la colina miré hacia abajo y vi la corriente de un río no habían fosas de fuego ni demonios o malos espíritus solamente el río grande fluyendo entre orillas escondidas Jesús y yo nos acercamos al río y vi que estaba lleno de sangre y fuego al mirar de más cerca yo vi muchas almas cada una encadenada con otra el peso de las cadenas las arrastraba debajo de la superficie del lago de fuego las almas en el infierno estaban en el fuego del infierno también vi que estaban en forma de esqueleto con almas de un color de rocío gris que es esto le pregunté al señor estas son las almas de los incrédulos y de los impío estas fueron más amantes de su propia carne que amantes de Dios ellos eran hombre amando hombres y mujeres amando mujeres que no quisieron arrepentirse y ser salvos de sus pecados ellos se gozaron de su vida de pecado y despreciaron mi salvación me paré junto a Jesús y miré adentro del lago de fuego de pronto el fuego comenzó a rugir como un gran horno moviéndose y devorando todo lo que estaba en el camino en poco tiempo llenó casi todo el varazo derecho del infierno el fuego se acercó a unos pies de nosotros pero no nos quemó el río estaba devorando todo lo que había en su camino miré el rostro de Jesús y se veía triste y tierno él todavía tenía escrito sobre su rostro amor y compasión por estas almas perdidas comencé a llorar y deseaba salir de ese lugar de tormento el tener que continuar era casi insoportable miré otra vez las almas en el fuego eran de un color de fuego rojo y sus huesos estaban negros y quemados escuché sus almas gritar de remordimiento el señor dijo este es su tormento amarrados juntos con cadenas tras cadenas estos deseaban la carne de su propio sexo hombres con hombres y mujeres con mujeres haciendo lo que no era natural ellos llevaron a muchos jovencitos y jovencita a actos de pecado ellos lo llamaban amor pero al final era pecado y muerte yo sé que muchos jovencitos y jovencitas hombres y mujeres fueron obligados en contra de su voluntad para cometer actos tan terrible yo lo sé y no contaré este pecado contra ello acuérdense de esto sin embargo dijo Jesús yo conozco todas las cosas y las personas que causaron que estos jóvenes pecaran tienen el pecado más grande yo juzgaré con justicia al pecador le digo arrepiéntete y tendré misericordia clama a mí y te escucharé tiempo tras tiempo le pedía a esas almas que se arrepintieran y que vinieran a mí yo los hubiera perdonado y limpiado y en mi nombre podrían haber sido liberados pero ellos no me escucharon ellos deseaban la codicia de la carne antes que el amor del Dios vivo porque yo soy santo tenéis que ser santo no toquen las cosas inmundas y los recibiré dice el Señor yo me sentí muy enferma mientras veía las almas en el lago de fuego Jesús continuó si solamente se hubieran vuelto a mí antes que fuera mi tarde mi sangre fue derramada para que todos vinieran a mí yo di mi vida para que el peor de los pecadores viviera multitudes de alma pasaron por el río de llamas sobre y debajo las olas de fuego pasaron no hay salida del quemarse y el nadar en el lago del fuego yo escuché gritos de remordimiento cuando el río de sangre pasaba delante de nosotros caminamos hacia arriba por un camino cerca del río delante de nosotros sentada sobre una colina estaba una mujer grande se mecía para adelante y hacia atrás como si estuviera borracha escritas sobre ella estaban las palabras misterio de babilonia ahora sabía que la madre de las abominaciones en la tierra también venía del infierno de ella emanaba una fuerza maligna y vi multitudes gente lenguas debajo de ella ella tenía siete cabezas y diez cuernos en ella se encontraba la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que fueron muertos sobre la tierra salid de ella y sean separados dijo el señor en su tiempo será destruida caminamos hacia adelante pasándole a la mujer mala con los cuernos sobre su cabeza todo se comenzó a poner oscuro ahora Jesús era la única luz caminamos hasta que llegamos a otra colina en la distancia podía haber llamas calientes en el aire la atmósfera se puso opresivamente caliente dimos la vuelta alrededor de la colina llegamos a una puerta grande con ranuras cortadas en ella estaba puesta al lado de la colina una gran cadena estaba sobre la puerta y llamas salían de ella la puerta estaba cerrada con candados grandes pensaba en lo que todo esto significaba de momento la figura oscura de un hombre vestido con una larga y oscura capa apareció delante de la puerta su cara se veía muy vieja y muy cansada la piel de su cara estaba alada bien apretada en contra de los huesos de su calavera parecía que tenía mil años de edad Jesús me dijo detrás de esa puerta está el abismo sin fondo mi palabra es verdadera las flamas detrás de la puerta alcanzaban alto y más alto y la puerta se hinchaba con la presión del calor yo dije señor Jesús me alegraré cuando Satanás sea lanzado en el abismo sin fondo y todas estas cosas cesen por un tiempo él respondió ve oye lo que el espíritu le dice a las iglesias el fin está cerca y yo estoy llamando a los pecadores a arrepentirse y ser salvo mira ahora estábamos parados en un lugar al aire libre y estaba con el señor en el espíritu yo miré y contemplé una visión abierta en la visión vi una serpiente de fuego rozando que la dejaron atacar el aire con su enorme cola yo miraba mientras esta serpiente espiritual se movía con terrible poder entonces la vi regresar al brazo izquierdo del infierno y esperar yo sabía que no podía atacar la tierra hasta que la palabra de Dios se cumpla vi fuego y humo subir de la tierra y vi un rocío extraño mientras este se formaba sobre la tierra vi parches de oscuridad aparecer aquí y allá cuernos comenzaron a crecer sobre la cabeza de la serpiente de fuego estos se esparcieron hasta que cubrieron toda la tierra Satanás le dio órdenes a la serpiente de fuego estaban presentes espíritus malos y diablos entonces vi la serpiente maligna de fuego salir del brazo derecho del infierno y comenzar a atacar la tierra con gran fuerza hiriendo y destruyendo mucha gente Jesús dijo esto sucederá al fin de los tiempos ven más alto lector si estás haciendo alguno de los pecados de los cuales estoy hablando por favor deja de pecar y clama Jesús que te salve no tienes que ir al infierno clama al Señor mientras está cercano Él te escuchará y te salvará todo el que clame en el nombre del Señor será salvo la próxima noche Jesús y yo entramos a la quijada del infierno Jesús dijo mi hija ya estamos casi terminando el infierno yo no te voy a enseñar todo el infierno pero lo que te he enseñado quiero que se lo cuentes a todo el mundo dicele que el infierno es real dicele que se reporte que ese reporte es real según caminábamos nos paramos sobre una colina que miraba hacia un valle pequeño hasta donde podía ver habían filas de almas humanas llenando los lados de la colina yo podía escuchar sus gritos grandes gritos llenaban el lugar Jesús dijo mi hija esta es la quijada del infierno cada vez que se abra la boca del infierno vas a escuchar ese gran grito las almas estaban tratando de salirse pero no podían pues estaban enterradas en los lados de la montaña según hablaba Jesús vi muchas figuras oscuras cayéndose y pasando delante de nosotros y aterrizando con un fuerte golpe en el fondo de la colina demonios con cadenas grandes arrastraban almas y se las llevaban Jesús dijo estas son almas que acaban de morir en la tierra y están llegando al infierno esta actividad ocurre día y noche de momento un gran silencio llenó el lugar Jesús dijo yo te amo mi hija y yo quiero que le digas a la gente de la tierra acerca del infierno miré bien abajo dentro de la quijada del infierno por unas ventanillas como de barco a los lados de la quijada gritos de dolor y tormento subían de ese lugar cuando terminaría esto yo me preguntaba me sentiré tan contenta cuando descanse de todo esto entonces de momento me sentí perdida yo no sé cómo lo sabía pero yo sabía con todo mi corazón que Jesús se había ido me sentí muy triste di la vuelta hacia donde él había estado y así fue no estaba Jesús exclamé oh no no otra vez oh Jesús dónde estás lo que está a punto de leer le va a asustar y oro que le asuste lo suficiente para hacerlo un creyente oro que se arrepienta de sus pecados para que no vaya a este terrible lugar oro que pueda creer pues yo no quiero que esto le suceda a nadie yo le amo y espero que despierte antes que sea muy tarde si usted es cristiano y está leyendo esto asegúrese de su salvación estad listo para encontrarse con el Señor en cualquier momento pues hay veces que no hay tiempo para arrepentirse mantenga su luz ardiendo y su lámpara llena de aceite estad listo pues no sabes cuándo él regresará si no has nacido de nuevo lee Juan 3 16 17 18 y 19 y clama al Señor él te salvará de este lugar de tormento según le clamaba Jesús comencé a correr hacia abajo de la colina buscándole me paró un demonio grande con una cadena él se rió y dijo no tienes a dónde correr mujer Jesús no está aquí para salvarte estás en el infierno para siempre yo exclamé oh no déjame ir peleé con él con todas mis fuerzas pero fui amarrada con una cadena y lanzada al suelo mientras estaba en el suelo una tela extraña y pegajosa comenzó a cubrir mi cuerpo con una peste tan horrible que me sentí enferma yo no sabía lo que iba a acontecer entonces comencé a sentir que mi carne y mi piel se caían de mis huesos grité y grité con un horror terrible yo exclamé oh Jesús ¿dónde estás? me miré y vi que agujeros estaban apareciendo por toda la carne que me quedaba me comencé a cambiar en un color gris sucio y carne gris se cayó de mí había agujeros en mis lados mis piernas mis manos y brazos yo dije oh no estoy en el infierno para siempre oh no comencé a sentir los gusanos dentro de mí y cuando miré encontré que mis huesos estaban llenos de ellos aún cuando no podía ver los gusanos yo sabía que estaban ahí yo traté de quitarme los de encima pero más vinieron para tomar su lugar yo podía sentir la pudrición en mi cuerpo sí lo recordaba todo y me podía recordar exactamente de lo que había sucedido en la tierra yo podía sentir ver oler escuchar y probar los tormentos del infierno yo me podía ver por dentro yo era una forma sucia de esqueleto más sin embargo podía sentir todo lo que me estaba sucediendo yo vi a otros como yo habían almas hasta donde yo no podía ver yo grité con grande dolor oh Jesús por favor Jesús ayúdame yo quería morir pero no podía yo sentí el fuego ardiendo otra vez en mis pies yo grité ¿dónde estás Jesús? me rodé por el suelo y grité con los demás estábamos tirados en la quijada del infierno en montoncitos como basura tirada un dolor insoportable agarraba nuestras almas seguí gritando muchas veces ¿dónde estás Jesús? ¿dónde estás Jesús? me pregunté sobre lo que estaría pasando miré por las ventanillas del infierno sabiendo que esto era algo terrible entonces el infierno comenzó a estremecerse y el fuego ardiente regresó otra vez las serpientes las ratas y los gusanos un dolor insoportable llenó mi alma cuando los tormentos comenzaron otra vez grité oh Dios déjame morir y comencé a golpear el suelo de tierra de mi celda con mis delgadas manos grité y lloré pero a nadie le importaba de pronto fui levantada de mi celda por una fuerza invisible cuando recobré el conocimiento Jesús y yo estábamos parados delante de mi casa yo exclamé ¿por qué señor por qué? y me caí a sus pies en desesperación Jesús dijo sea la paz enseguida estaba en paz él me levantó con ternura y me quedé dormida en sus brazos todos